Luis García, bienvenido a Creativo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? Un placer, muchas gracias por la invitación. No, hombre, el placer es mío, un gusto tenerte por acá en el estudio en Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento, muy ilusionado y estoy agradecido ahí contigo, que eres un rockstar y a esto del podcast y demás cuestiones. ¿Te gusta a ti el elemento? Obviamente sé que estás en televisión, pero ¿te gusta? ¿Es una pasión que tenías desde antes de ser futbolista? ¿El qué? ¿La comunicación? Pues, la verdad, siempre fui un tipo que hablaba y participaba y opinaba desde la escuela, puntualmente, o sea, sí me hacía escuchar y levantaba la voz y la armaba de pedo y ese tipo de cuestiones y de pronto, bueno, pues en el tema de ser futbolista te vas desarrollando también en ese sentido, donde tienes que empezar a hacer contratos y bueno, de pronto, a diferencia de ahora, yo jugué hace como 3.000 años, pues había muchos menos medios, pero bueno, de pronto estabas enfrente de los medios y me gustaba platicar y tuve ahí un par de o tres o cuatro amistades de los medios de comunicación. Te digo que hoy, cuando van a entrevistar a un futbolista, pues hay 350.000 personajes, hoy un celular se vuelve un medio de comunicación. En mi época era muy fácil identificar qué personaje era de cada medio, entonces tenías hasta un vínculo, digo, mucho más cercano, porque solo iban, cuando jugaban Pumas, iban a cubrir los mismos siete periodistas, ¿no?, hombres y mujeres, entonces nos conocíamos de a pie y aquí, a diferencia, pues hoy tienen como 50.000. Y me gustó, siempre me llamó la atención, me invitaban a programas. Mi manera de hablar es muy rápida, ¿no? Yo llevo en esto 23 años en la televisión, en Azteca Deportes, y cuando llegué a José Ramón Fernández me decía de todo porque no se me entendía, o sea, yo hablo muy rápido. Ahora ya hablo un poquito menos rápido, pero sigue siendo mi manera de hablar muy rápido. Entonces me decía, este güey, pues no se te entiende la mitad, y poco a poco me fui desarrollando y me gustó y me quedé, lo probé. Cuando me retiro, digo, puta, pues a ver esto de, pues como mientras me caso, no sabía qué quería hacer, había jugado fútbol toda mi vida, me retiro a los 30 años y medio, o sea, no era tan grande. Entonces me invitó a André Marín, y dije, pues a ver, voy a probar, y me acabó encantando, pues y hoy corte, ya tengo 23 años, hoy tengo mucho más tiempo en los medios de comunicación que en el tema de la pelota. Pero desde chico te gustaba, o sea, ¿alguien notó ese potencial en ti? Porque digo, yo no te conocía en persona hasta precisamente la People's League, y luego sacaste como esa parte muy social, muy conciliadora, y fue para mí una gran sorpresa ver como ese... Sí, o sea, digo, esa parte me gustó y se me dio desde muy chico esa situación en los vestidores, no importaba si yo estaba vinculado con gente de mucho mayor jerarquía, o de menor jerarquía, internacionales o no, tuve la fortuna de jugar en España, y siempre hablaba y siempre levantaba la voz y intentaba de alguna manera, o sea, viví en un vestidor, o sea, yo nací en un vestidor, ¿no? A los 15 años de edad estaba yo en un vestidor profesional, entonces eso te obliga a medianamente convivir con 25 voluntades de distintos estratos sociales, algunos casados, algunos divorciados, y luego cuando tuve la fortuna de salir del país, pues, conocí futbolistas de Alemania, de Ghana, o sea, entonces eso te obliga de alguna manera a intentar vincularte de mejor manera y tratar de, pues, estás con 25 güeyes durante un año de tu vida y los ves más que a tu familia, entonces los intentas como conciliar, y sí, o sea, cuando a mí me, yo tengo, que ya no es mi amigo, André Marín, que ahora trabaja ahí en Televisa, él hacía cancha de Pumas y luego hizo cancha de Selección Nacional, entonces fuimos muy buenos amigos y él fue cuando yo me retiro, él me dijo, pues, vente acá a TV Azteca, y me entrevisté con Gustavo Fernández. En ese entonces, yo tuve dos papás putativos en el tema del análisis deportivo, que es Roberto Gómez Junco y Rafa Puente Papá, que están ahora en ESPN. Hoy hay muchos exfutbolistas en los medios de comunicación, en ese entonces no había tanto, hace veintitantos años, había muy pocos, digo, estos dos referentes que fueron los que me llevaron de la mano, y hoy encuentras muchos exfutbolistas sentados en mesa de debates y analizando fútbol y demás, en mi época no había tanto, entonces, o sea, yo tuve la fortuna de haber arrancado en un momento donde no había tanta, digamos, competencia o tanta gente. Y luego muchos de tus compañeros te empiezan a alcanzar, ¿no? Estaba viendo, antes de que llegaras a un resumen de toda tu carrera, pues en tu primera etapa con Pumas jugaste con Jorge Campos, competías la delantera una temporada incluso con él, luego competías contra SAE, que estaba en América, y luego acabaste jugando con él, y ahora ya están. Ahora somos, o sea, nos separamos y nos volvimos a encontrar, o sea, con el negro Campos, somos amigos de toda la vida, él llegó a la reserva central, yo estaba encima, estaba en la reserva profesional, que era un equipo arriba, él es 66, yo soy 69, y de pronto, yo debutó primero que él, pero él luego acaba jugando de portero delantero, y me acaba mandando a mí a la banca, siempre se mofa de eso, que él se tuvo que ir a la portería, para que yo pudiera medianamente encontrarlo. Pero él cuando debutó, ¿estaba pensando en tres irse por una u otra, o ya era esa plantilla del portero delantero que él quería? Siempre fue un loco, él en Acapulco, pues jugaba en la cancha, jugaba en la portería, es más, él cuenta la historia que Miguel Mejia Barón, que es el que lo trae, va por el Acapulco, se lo trae a la Ciudad de México, y el güey se regresa un par de veces, porque el papá de Jorge en paz descanse, un tipo muy bravo, muy rígido, que le decía, vienes aquí a estudiar, y él estaba en la salle, entonces iba y venía, iba y venía, pero siempre tuvo esta situación loca, pues un tipo de costa fascinante, yo siempre he definido a Jorge Campos, que para mí es un tipo que tiene como ángel, es un ángel, tiene alas, entonces tiene esta parte loca, que le vale madre la vida, y hace lo que quiere, y siempre de acharachero, y él hizo sus uniformes, que aparte le digo, no lo digas, son horribles, son tus uniformes de multicolores, aparte de tres cuartos de la manga, y este, de tela terrible, de toalla, era espantoso, y él decía, pues yo diseño, o sea, siempre tuvo una onda como creativa loca, y que tenía que ver con esa parte de jugar de portero, y jugar de delantero, o sea, pocos tipos lo han hecho en la vida, yo no sé si es el único, digamos, en el mundo, porque hay porteros que meten goles, y que tiran penales, y que tiran tiros libres, este güey jugó de delantero, siendo portero, entonces, esa parte de lock up, la tuvo de esencia, la tuvo de su casa. agarró una fama internacional, Jorge Campos, y es reconocido en todos lados, es ese tipo de porteros, ¿quién fue el que se aventó el escorpión? Que sacó uno de... Higuita, Higuita el colombiano, claro. Chilaverde, es de esa camada de porteros, que tienen fama mundial, ¿no? Mientras nosotros estábamos en el mundial de Rusia, fuimos a la 2018, en un hostal ahí, todo el equipo de Azteca Deportes, corte a este güey, estaba desayunando con Vladimir Putin, a las voces del día en el Kremlin, o sea, esa parte, tú hablas de Jorge Campos a nivel mundial, y todo el mundo lo conoce, a todos estos partidos que se hacen de, oh, en beneficio de la UNICEF, vamos a, por decir, a Uganda, por bla, 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 Jorge Campos es el primer invitado, entonces se lleva con todos, conoce a todos, ha elevado algunas propuestas importantes a la FIFA, esto de que el portero ya la pueda jugar dentro de su área, es una propuesta que Jorge Campos se elevó a Infantino como tal, entonces, sí, a diferencia, yo no creo que existe un futbolista, y está claro que Hugo Sánchez para mí es el más importante que ha tenido el fútbol mexicano, y creo que nos vamos a morir todos, y no habrá alguien mejor que Hugo Sánchez, pero lo que tiene Jorge Campos como embajador mundial, me parece que eso ningún futbolista mexicano de ayer, de hoy, de mañana, y por los siglos de los siglos, tendrá nunca. Sí, es que la misma estética de él como jugador ya es reconocida en muchos lados, y eso acabó siendo que trascienda mucho, ya te conocí a ti, a Jorge Campos lo conocí brevemente en el Mundial de Qatar, y conociendo esa faceta como fuera de cámara, te empiezas a dar cuenta también por qué el trío que tienen ustedes en Azteca es tan funcional, a Martín Oli no lo he conocido en persona, pero Jorge Campos también me tocó ver con él un partido de Alemania-Japón, no sé qué partido fue, y nos quedamos, era una mesa como de cinco personas, y nos quedamos Jorge Campos y yo al final, y yo ni lo conocía en persona ni él a mí, pero él acabó cotorreando y me empezó a explicar, y hasta predijo lo que iba a pasar, y te empiezas a dar cuenta cómo esa magia en televisión acaba siendo pues una extensión de más de lo mismo, o sea, en el sentido de que en la vida privada son de una manera muy similar. Somos exactamente igual. El éxito digamos de esta fórmula que tiene que ver todo con una coyuntura de ciertos momentos como todo en la vida, todo en la vida es timing, y entonces aparecimos tres o cuatro tipos que nos llevamos muy bien, que ya tenemos solventado el tema del ego, porque la televisión y los medios y aparecer y tal, a todo mundo nos pasó cuando jugábamos, te subías a una tortilla y te sentías fuera de sitio, pues pasa el tiempo y vas entendiendo que la tele, que se hagas en la tele, que la gente te reconozca, pues es parte de la chamba. Decían en este documental que te ponían de joven que te parecías a Luis Miguel. A Luis Miguel, la gente nada más, sí, sí, no, sí, era escarelón, tenía esporte. Tampoco tenía mucha competencia, a los futbolistas mexicanos de mi generación, voy ganando 4-0 antes de empezar, pero sí, ahí tuve mis, y tenía mi pelo como Luis Miguel, y luego ya digo que tenía el pelo como el rey León, ahora yo soy la guina del rey León, pero sí, y el tema del fútbol y la selección nacional, y pues jugué en Pumas y en América, entonces tenías ahí tus cosas que de pronto te confunden, pues acabé haciendo novelas y no sé, hiciste una novela estando con América, ¿no? Exactamente, yo llego de España, yo era un americanista furibundo, a los 12 años, a diferencia de hoy, tú prendes la televisión o prendes cualquier plataforma y puedes ver el partido, la cuarta división de Ucrania, pues en mi época, en los ochentas, solo pasaban a la América, lo pasaba a Televisión, en el Canal 2, y por ahí en ese entonces, era mi visión a los Pumas de vez en cuando, y en la América en ese, de los ochentas ganaba y ganaba, yo era un americanista furibundo, me voy a España y tal, se me abre la posibilidad de regresar a la América, después de estar en España, y digo, pues voy a cumplir el sueño de Chavo, yo era americanista furibundo, logro hacer un contrato importante con América, de dos años, llego acá, ya sabes esos contratos, que puta, empiezo a firmar, y no sabes ni qué firmas, es como una enciclopedia, la enciclopedia británica, empiezo a firmar, a firmar, a firmar, y corte a, no sé, al mes, a los dos meses, recibo una llamada de Carla Estrada, Carla Estrada, una productora de Televisa, importantísima, digo, lo sigue siendo, y era una fiera, era un monstruo Carla Estrada, entonces me dice, oye, pues que te vas a presentar, que tienes que presentarte en el foro tal, ¿no? y yo le dije, o sea, está bien, sé que tengo pinta para hacer novelas, pero le dije, pues yo, ¿puedo jugar fútbol? me dijo, no, no, o sea, pues igual no revistas de tu contrato, vas a, tienes que hacer ocho capítulos de Luis García, en esa serie, en esa novela de lazos de amor, ocho capítulos, ocho capítulos, y aparte salía de Luis García, y Luis es del carajo, o sea, actúe de mí mismo, Luis es la chingada, muy mal, y esa novela de Televisa, pero eso estaba incluido en el contrato, y tú no sabías, no tenía ni idea, por supuesto que no, yo había firmado con América, pero pues bueno, Televisa era dueña de América, hoy están ya separados, pero en ese momento, o sea, firmabas con Televisa, no firmabas con el dueño del, el América era una de las 50 mil unidades de negocios, que tenía Televisa, pero esa estructura de contrato, que incluye una telenovela, había otros jugadores que estaban bajo ese esquema, o por qué te lo ofrecen a ti, digo, venías de España, diste muy buenos números en Atlético de Madrid, estuviste en Real Sociedad también, tenías esta parte social también en España, o sea, la acogida fue buena, o por ahí salió la idea, o sea, digo, estuve dos años en Madrid, estaba yo muy chavo, 22 años, no había salido nunca de casa de mis papás, yo vivía con mis papás, entonces yo no sabía en dónde se pagaba, ni la renta del departamento, o la casa que tenía, entonces, o sea, yo aprendí muchas cosas, me fui muy chavo, pero bueno, no hay momento idóneo, o exacto para irte, cuando te toca irte, tienes que ir, y yo aprendí muchas cosas en el cambio de Madrid, pero viví inmensamente feliz, y luego en San Sebastián, una ciudad mucho más elegante, mucho más calma, te estoy hablando de, o sea, a principios de los noventas, estamos hablando de 2023, te hablo de hace 30 y largos años, y entonces, si regresas a esa parte, pues a la América, en ese entonces estaba aquí Leoben Hacker, un holandés, estaba Villica, Lucia, o sea, era un equipo totote, entonces llegas acá, entonces te vuelves Juan Camaray, y luego con novela incluida, no me acuerdo, porque luego, el jorobadito, mi gobernator de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también ya hizo novela, y algunos después, pero yo no me acuerdo, no creo haber sido el primer futbolista, que hice novela, pero probablemente sí, y luego ya vinieron algunos después, me acuerdo Cuauhtémoc Blanco, con Carmen Salinas ahí, llorando cuando él era bombero, y la más terrible su actuación, sé que después algunos fue utilizado, digamos, esa parte del futbolista, que tuviera que actuar algunas, en algunas escenas, Con Cuauhtémoc no te tocó coincidir en América, Sí, claro, Cuauhtémoc cuándo debuta, qué año debuta, o sea, la verdad que, yo conozco el jorobado, en 95, yo me regreso, en enero de 95, tenemos esto, lo que se llama la Copa Raifat, que es la Copa Confederaciones, que fue en Arabia Saudita, y a él lo llevan, ahí fallaste un penal, ahí fallaste un penal, con Dinamarca, sí, 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 y Marcelino Bernal, que ya había fallado en 94, también falló, y yo fallé contra Dinamarca, ahí lo conozco, el jorobado, lo llevan como muy chavito, yo tengo 54, él debe tener 45, 46 más o menos, o sea, le debe llevar como 7, 8 años, y entonces, lo lleva Miguel Mejia Barón de Chavo, en el América, yo no lo conocía, lo empiezo ya a tratar, muy buena gente, siempre un tipo con un grandísimo corazón, y luego ya yo llego a la América, entonces, ahí ya coincido con él, y luego estuvimos juntos muchísimo tiempo, hasta ahí, yo me voy de la América, yo estuve de 96 a 98, y luego tenemos el Mundial de Francia, y luego yo ya me retiro, pero con el jorobado, sí estuvimos juntos, 4 o 5 años, personajeazo, fantástico, un tipo básico, pero con un corazón increíble, este güey tenía este gesto, en el América, teníamos una casa club, en donde tenemos un comedor, y estaban las cocineras, y los que hacían el jardín, y tal, y este tipo sin decirle a nadie, una vez al mes, nos llevamos todo mundo, y él agarraba, y organizaba, y hacía un asado, para toda la gente, digamos, de limpieza, y los trabajadores, y las cocineras, un tipo con un corazón, él empezando en América, un corazón enorme, yo en esta parte política, yo nos llevamos, hablamos de vez en cuando, y tal, y digo, chingadas, estás haciendo ahí en la política, pues empecé, me acabé, y ahora ve, y me digo, sí, está gobernando, no acabaste, pero más allá de, no sé qué habrá pasado en política, y me meto ahí, la parte que yo viví, con Cuauhtémoc Blanco, un tipo con un corazón, se le salía del pecho, lejos, y pasó. Sí, que también se fue justamente, digo, después a España, tuvo esta lesión muy fuerte, contra el periodo, sí, que lo reventó, este, Cook, me parece, no, este, el partido ya resuelto, y tal, lo reventó en las rodillas, estaba en Valladolid, y él se tuvo que regresar, sí. Tú, tú al Atlético de Madrid, te pasas a la Real Sociedad después, ¿no? Sí. ¿Por qué se da ese cambio? Yo me voy al Atlético, o sea, antes, yo, o sea, mi carrera de alguna manera, explota en la temporada 90-91, donde yo soy campeón de goleo, y somos campeones, le ganamos a la América, posteriormente, el equipo, en ese equipo, jugaba Tuca Ferretti, se vuelve entrenador nuestro, o sea, era el jefe, digamos, ganamos ese campeonato, y él se vuelve entrenador. Ok. Entonces, había un presidente, que para mí es el mejor presidente que ha tenido el fútbol mexicano, que es el ingeniero Aguilar Álvarez, ya falleció, y llega una oferta de la Real Sociedad, terminando esa temporada, la 90-91, no somos campeones y tal. Vamos a un torneo de verano, allá a San Sebastián, era un torneo muy extraño, porque jugabas, en tres días se resolvía, en dos días, porque era el Sporting de Lisboa, la Real Sociedad, y los Pumas. Me invitan con la posibilidad de que me contratara a la Real Sociedad. Jugamos contra la Real Sociedad, yo meto tres goles, la rompo, me salgo, entonces llegan y hay una oferta. Metiste tres goles. Metí tres goles, sí, sí, pero aparte unos goles, hace poco me han dado las imágenes, y yo no era capaz de hacer estas cosas, ¿cómo sentías que te manejabas tú en momentos de alta presión? ¿La disfrutabas? Sí, sí, aquí la ventaja de haber debutado tan chavo, debuté a los 17 años, a los 15 ya Pumas, esta parte como de, no es que te guste que te mentan la madre, porque tampoco es tan padre que te estén disfrutando todo el tiempo, pero esta parte donde iba yo a escenarios que me ponían, o sea, que había cosas en contra y estaba bravo, esos son los que más disfrutaba, siempre. Desde muy chavo me gustó competir, nadé a nivel profesional muy temprano, luego jugué tenis también a nivel profesional, entonces el tema de la competencia me gustaba. ¿Hugaste tenis profesional? Jugué tenis profesional, sí, fui campeón de dobles con Jorge Rendón, a los 14 años de edad, este güey era un, guardando la proporción por supuesto, era un tipo como John McEnroe, era un zurdo, talentosísimo, también ahí medio padrotillo y tal, la armaba de pedo igual que John McEnroe, hablo de proporciones espiritualmente, jugábamos juntos, luego el güey fue campeón mundial de padel tenis, campeón nacional de padel tenis, un tipo muy capaz, además me sigo llevando con él. Pero esto era a tus 14 años, esto era mis 14 años, o sea, a tus 14 años estabas pensándolo. Estaba en las dos partes, o sea, jugaba tenis y jugaba fútbol, a diferencia de hoy que los entrenamientos, pues puta, tengo un hijo de dos años que entrena de lunes a viernes tres horas y luego juega los sábados dos horas, lo mío era mucho más light, yo entrenaba una vez fútbol y dos o tres veces tenis, entonces ahí me la campechanaba, tenía yo habilidades deportivas, o sea, más allá de mi chico herpito de perro y de enano y demás, tenía cuestiones competitivas y de coordinación bastante desarrolladas. ¿Y siempre fuiste delantero en fútbol? No, yo era portero. Eras portero. O sea, medio metro 10 y me acuerdo que mi primo Salvador, el hermano de mi tía Carmina, que es un niño menor que yo, él era el delantero y un día no fue a entrenar por alguna secundación, ni me acuerdo, en satélite, entonces ya, pues a ver, ahí voy yo, pum, y acabé siendo delantero y acabé, ¿no?, metiendo goles a pasto, o sea, pero fue en un entrenamiento donde yo me atreví a hacer este. ¿Pero tenías esa sospecha de que delantero te iba a ir bien? O sea, yo era, te digo, los deportes los manejaba con cierta facilidad, esa es la realidad, no me estoy agrandando, sino es coordinativamente, ¿no?, entendía rápidamente el juego. No, pero la carrera que tienes puedes decir eso sin ningún problema, o sea, te creemos, vaya. Pero entendía el juego, o sea, yo creo que mi gran ventaja sobre los demás es, yo entendía qué estaba pasando y cómo yo podía resolver, te insisto, yo jugaba con tipos que me sacaban tres metros más, físicamente mucho más poderosos, entonces yo tenía que rebuscarme la vida desde otro sitio, porque pues no podía competir chocando, siendo más rápido, saltando más alto, no tenía posibilidad de hacerlo. Sí. Entonces, yo no sé si esa parte empecé a decir, bueno, pues o le entiendo al juego, o pues aquí, güey, no tengo nada que hacer, pues por ahí me parece que empecé a desarrollar. Ese tipo de adversidad a ciertas personas las puede hacer o las puede romper, similar a la presión, o sea, da mucho, por ejemplo, en comediantes que quizá no recibían la atención social que querían recibir de jóvenes y empiezan a desarrollar otras maneras de conseguirla que eventualmente acaba siendo su carrera, ¿no? O sea, todos esos traumas de la infancia nos condicionan y después, si los acabamos cultivando solo en talentos. Exactamente, o sea, tienes que encontrar la salida por donde va el agua, ¿no? O sea, el agua sale por algún lugar y aquí fue así, o sea, o encuentro una o me tengo que dedicar digamos a otra cosa. A mí el deporte me encantaba, o sea, me encantaba la competencia, el tema de competir. Actualmente, o sea, juego con mis hijos que ya, o sea, mi hijo de dos años que pues ya me pasa por encima pero pues si no puedo le meto tres patadas y o sea, este tema de competencia que lo tengo totalmente exacerbado y que me encanta. Hoy juego padel que es lo que más puedo desarrollar porque ya no puedo jugar fútbol ni me interesa y entonces es un tema de competencia enfermo que pronto también he encontrado la manera de divertirme porque te digo, puta, no puedo estar tan tan abrasivo en el tema de la competencia, tengo 54 años de edad, me chingues, ¿no? Pero me encanta la competencia entonces este, y ahora en lo que hago pues también me encanta competir. Lo desarrollé desde muy temprano y seguramente pues se me irá cuando me muera, no creo que me lo pueda quitar fácilmente, ¿no? ¿Y de chico tenías ya esta idea de querer ser deportista profesional independientemente del deporte? O sea, ¿obtenías alguna alternativa, un plan B? ¿Cómo era tu visión cuando tenías 15 años de ti a los 30, por ejemplo? En mi casa, digamos, el tema de la escuela pues no había ni siquiera chance como tal, digo, mi papá, no es que fueran muy rígidos pero pues eran muy estructurados, mi papá ingeniero civil, mi madre ama de casa y entonces este, pues mi papá trabajaba un chorro y mi mamá pues más o menos era la que medianamente somos dos, Mónica y mi hermana y yo y entonces me decían güey, tú cumple la escuela y aparte yo no era muy brillante pero era súper matado entonces yo era de 10 pero porque me rompía el alma estudiando y demás cuestiones ¿Por competencia también? O sea, yo que siempre soy un tipo responsable o comprometido con las cosas en general esa podía ser como más o menos una característica entonces pues yo hacía todas las tareas y entonces tenía mis cuadernos impecables y de pronto los maestros de primera vez me decían oye, préstame tu cuaderno los tenía con azul y rojo para presentar y imagínate más el tarado O sea, eras el güey de las plumas El güey de las plumas Pero ya sabes perfectamente tú me decían no, tu cuaderno le dije no, no, porque me lo vas a ensuciar de gis imagínate más yo el tarado o sea, a ese nivel entonces yo era un tipo no era brillante o sea, no era un inteligentísimo pero puta como era tan comprometido y tal pues acaba siempre acaba nueves y dieces y tal siempre fui muy responsable y luego me equivoqué y estudié contabilidad pública para combinar esa parte del fútbol de pronto yo ya empiezo a jugar en primera división cuando estaba saliendo de la prepa Tú debutas en primera división sin haber empezado a estudiar carrera Exacto Y estudias carrera como complemento O sea, por las dos partes ni siquiera vivía con mis papás no había yo tenía como muy asumidos y aparte yo creo que sí se puede y hoy por supuesto hay muchas más armas para poder desarrollarte y no sé si en la escuela tradicional porque las cosas han cambiado muchísimo pero tienes 50 mil posibilidades de poder estudiar desarrollando un deporte de alto rendimiento entiendo que en mi época se entrenaba dos o tres horas hoy tienes que entrenar ocho horas que tiene que ver con nutrición y psicología y una serie de cuestiones mucho más importantes que tal vez es entrenamiento básico diario pero sí se puede estudiar yo lo tenía como muy asumido pues voy a estudiar y voy a jugar o voy a intentar jugar en primera división Pero de portero o sea, hasta los 14 años eras portero más o menos y eras muy buen portero O sea, era buen portero Veías un camino también en ser profesional jugando de portero No, pero lo que pasa es que mucha gente me dice oye puta, tú pensas ser profesional No, o sea, yo jugaba porque me gustaba me encantaba jugar me gustaba la competencia me la pasaba bien con mis cuates lo que más me gustó del fútbol a diferencia de la natación y el tenis era que decía yo puta madre pues en la natación o sea, estaba era 4% yo era muy bueno en estilo mariposa pero en general pues es un deporte solitario entonces yo estaba en una pichicacita de campaña en eventos nacionales que ibas ahí a Monterrey y la madre tal también nadabas también nadabas en eventos nacionales sí, 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 yo en Monterrey cuando me da fiebre de malta que es como hepatitis yo le dije a mi papá se acabó o sea, me resé de hecho mierda de Monterrey o sea, hoy, no sé, en coche o en camión pues no sé, 8 horas en mi época puta, pues hacíamos 16 cabrón esas 10 horas me aventé justamente cuando vine para acá me aventé manejando vete cuando yo tenía no mames entonces este porque era este olor a cloro sol nos daban estas madres de mielecita que era esto es como champús de hotel pero que era miel un tema bien solitario y el tenis también por más que igual jugabas doble es un deporte solitario entonces de pronto pude acortear estoy con 25 pendejos con los cuales me llevo a toda madre con algunos sí con algunos no pero pues dices oye, o sea, oye, si ganamos estamos 25 weys y celebramos y perdemos estamos 25 weys y rumeamos la derrota y ya o sea, por ahí dije ah, pues esto es por acá o sea, me gustó más el deporte colectivo y no y acabó ya sabiendo que tenía ciertas habilidades y acabé debutando pero ese fue digamos el cambio el deporte siempre me gustó pero aquí me encantó porque dije ah, pues puedo compartir miserias y virtudes y alegrías y derrotas con otros 25 weys que son iguales que yo y en el fútbol cuando empiezas a destacar y cuando te dices oportunidad de Pumas te toca o sea, tenías dos oportunidades Pumas y América cuando estabas a punto de entrar cuando yo en Ciudad Satélite este se hace el primer mundial infantil en 85 el primer mundial sub-17 es en 1985 o sea, la FIFA organiza el primer mundial y entonces no sé por México por naturaleza se eliminan con CACAF los de la Federación Mexicana se enteran que en Satélite yo vi en Ciudad Satélite la liga era bastante buena era LIPSA y era un nivel bastante competitivo desde el lugar totalmente primario y básico y amateur o sea, era liga escolar era liga amateur o sea, liga del club tú te describías con tus cuates y tal pero estaba bastante bien organizada Satélite en ese entonces Satélite debe tener 60 años de desarrollo yo tengo 54 entonces era como muy primario además tú ves las fotos de Satélite desde la Ciudad de México desde Polanco a Satélite pues no había nada era campo pero la liga estaba muy bien organizada teníamos campos espectaculares porque pues era todo era campos atraviesa entonces había campos increíbles para jugar y entonces alguien dice puta pues yo creo que en Satélite invitaron a la América o sea, a todos los equipos profesionales de la edad y dijeron alguien se le ocurrió Satélite entonces fueron allá a buscar nosotros jugábamos en LIPSA que era la Satélite jugábamos como Águilas de Chegaray y en la Interclubes éramos bucanes entrábamos un día jugábamos sábado en una liga domingo en otra liga llevamos dos años sin perder un solo partido y entonces dos años dos años digo, a nivel amateur como el de la cuadra o sea, el fútbol de la cuadra y éramos los mejores de la cuadra siguen siendo dos años sí, sí, es un chorro y entonces creo que los papás dicen porque dicen ah, pues aviéntanos a los cinco mejores y los papás yo ni me enteré dijeron no o va todo el equipo a esa eliminatoria o no va ninguno y seguramente pues traigan esos pinches tarados en Satélite traigan que vengan pum corte a pac ganamos el torneo ganamos el torneo ganamos a la América en el centro de capacitación cuántos o sea fácil o peleador no, no, en tiempos extras y tal y ahí estaba Bora Minuto y Noche Bora Minuto y Noche era en ese entonces el entrado de la selección nacional del 86 para el mundial del 86 esto fue en 85 entonces lo invitaron fue me vio y me dijo vente a Pumas después de eso yo acabo siendo seleccionado me voy al mundial infantil en 85 y esa selección el 85% eran de la América Panchito Hernández que era un grandísimo directivo que ya murió ¿Esa era en China o en dónde era? en China esa selección que vamos 16 chavos el 90% el 85% eran de la América y si los que no eran de la América ya los habían firmado entonces a mí de regreso yo no juego ningún minuto Roberto Rodríguez el monito era el entrenador el chatito Ortiz era de la América Panchito Hernández de la América de 16 12 jugadores eran de la América entonces de regreso en el avión de China me dicen yo devastado porque no juego un solo minuto no entendía nada porque ahí sí fue el paso de de esta parte amateur poca madre con mis cuates a un tema ya competitivo profesional yo me tardé muchísimo tiempo en entender de qué se trataba y entonces me dicen oye la América yo el americanista furibundo yo la América nosotros entramos esa selección de chavitos entramos en la América yo agarraba el pasto y me lo comía y no me tocaba con el pasto en cuapa me tiraba yo aquí entra en la América no no puta hay una cosa que te mueres y entonces me ofrecen yo tenía Pumas de América al mismo tiempo entonces mi entrenador de satélite que fue ese mundial infantil y mi papá en la casa de mis papás en satélite pues me sientan ahí en el sillón en la sala y me dice pongamos en blanco y negro que tienes bueno acá y bueno acá si mi papá no podíamos yo con esta onda americanista me dice nadie sabe si vas a ser futbolista tienes esta posibilidad pero para esta posibilidad para que pueda darse es a través de Pumas porque en ese entonces Pumas debutaba a chavos de 17 años mi mamá es que es Beto Hospital había una camada de chavos que debutaban a los 17 años y entonces me dijo mi papá y el América es una secretaría de gobierno y a la secretaría de gobierno se le llega por arriba no se le llega por abajo así fue lo que me dijo fue un gran consejo o sea tuvo un final feliz empecé por Pumas me fui a Europa tal tal pero ese Pumas al que llegas hoy en día en retrospectiva es un gran Pumas estabas tú estaba el Tuca Ferretti estaba Beto García pero en ese entonces sentía que era un gran Pumas sí ese Pumas había jugado la final de 85 que la periodo con América yo ya en 87 me tocó jugar otra vez la final con Pumas yo siendo complemento era el último de la fila y luego ya ganamos el 90-91 pero ese equipo de Pumas era base de la selección de 86 del mundial o sea la mejor época de Pumas es esa entre los 80 y los 90 para mí entender porque era proveedor de la selección nacional entonces me dicen si tienes algún chance es por acá y luego le llegas a la América como sectario de gobierno y corte a yo llego de Europa a la América le llego por arriba no le llego por abajo y había un pensamiento siendo Pumas un equipo protagonista de esa época de decir bueno a lo mejor aplicamos con otro equipo digo Monterrey en ese entonces también estaba bien ganó el torneo ganó el 85-86 o sea que es cuando cuando se van todos la selección nacional se la lleva ahora un año es el México 85 y el PROD lo gana Monterrey o sea los rayados de Monterrey digo hoy son una máquina igual que sí pero en ese entonces traían una máquina no 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 era mucho más poderoso rayados tenía mucha gente de selección nacional yo sé yo conviví con Misael y la Moca González y el Turbo Muñoz igual no te vas a dudar quiénes son pero esta base era era de selección nacional el Guamerú García el Abuelo Cruz estaba ahí el Abuelo Cruz Becerra no no y a diferencia de hoy que hay 50 mil extranjeros entonces había 3 o 4 los 3 o 4 eran unas máquinas entonces era Bahía luego llegó Careca el Centro Lantero y tal pero la base mexicana de rayados y a mí me tocó jugar con ellos con muchos de ellos fueron al Mundial en el 94 o sea Pumas era muy fuerte casi la mayoría de equipos eran muy fuertes porque el 90% el 95% eran mexicanos de muchísima calidad luego eso se fue perdiendo yo ya tenemos mitad de extranjeros que algunos no deberían ni estar aquí y los mexicanos que tienen muy pocos huecos pero en ese entonces el fútbol mexicano localmente era poderosísimo era bravísimo era jugar un partido en Monterrey y ganarlo ahí en el TEC puta era o sea te podías persinar si salías empatado y dices wey but a donde firmo como tal y esa primera etapa con Pumas que tal fue cuánto se tardó en llegar tu debut cuánto te tardaste en ganar la titularidad porque eventualmente quedas campeón y campeón de goleo yo llego en 85 a Pumas en esta parte de fortuna que tuve una enorme fortuna en mi carrera se lesionan todos los delanteros del primer equipo yo estaba en lo que se llamaba la reserva profesional que es como el segundo equipo en ese entonces que era padrísimo ya no se da ahora tú o sea jugaba América Pumas el primer equipo entonces la reserva profesional jugaba en el mismo estadio tres horas antes entonces o sea si tenías estos yo estaba en un equipo convocatoria nacional entonces llegabas una o sea jugabas tres horas antes pero el estadio estaba a mitad de a mitad de gente como tal salía el primer equipo de América y de Pumas y dices puta me está viendo Luis Flores o me está viendo Manolo Negreto me está viendo el Tuca Ferretti y dices madre o sea me están viendo los dioses del primer equipo entonces era un roce fascinante porque tenías esa posibilidad entonces yo ahí me empecé a meter muchos goles quedé campeón de goleo en esa reserva profesional es un torneo es un torneo igual el primer equipo nada más que era el segundo eran los mismos duelos igual y viajabas en el mismo o sea viajábamos en camión pero llegabas al o sea un hotel por supuesto de menor calidad que ellos pero llegabas a jugar al mismo y eso cuando lo dejaron de hacer eso que chingón estaba espectacular en esta parte no sé exactamente cuándo se dejó de hacer luego buscaron como la liga de expansión y luego la de ascenso luego la de no ascenso o sea esto era previo a esas lías eso te hablo en los ochentas finales de los ochentas principios de los noventas y entonces para yo subir a primer equipo se lesionan todos los delanteros todos los delanteros todos se revienta David Patiño que es mi compadre Germán Tello se revienta la rodilla Luque que era el otro delantero y solo queda Garay entonces voltean y dicen traigan ese pendejo traes que a 17 años yo tenía en ese entonces 17 años traigan ese güey o sea es el único delantero que tenemos y pum corte a pues debutó solo hago un gol cuando debutó o sea metí un en toda la temporada metí un solo gol o sea debuté muy temprano ¿cuántos jugaste en esa temporada? yo debuté en enero del 87 con 17 años y medio un poquito más y ahí jugué como 8 o 9 partidos porque se estaban recuperando todos cuando ya se empiezan a recuperar yo ya me quedo en el primer equipo pero no titular o sea no juego entonces entreno con ellos y bajo a jugar con este equipo de la reserva profesional para que yo me mantuviera activo y luego ya regresa Luis Flores uno de los máximos jugadores de la historia de nuestro país estaba en Gijón regresa era centro delantero él regresa a Pumas yo me quedo en primer equipo también pero Luis Flores jugaba y no tenemos ningún chance de poder competir con ese jugador era un animal en Gijón fue y metió 20 goles seleccionó a la nación en muy de 86 entonces él regresa con Sanabria el entrenador esa es la final que perdemos en 87 contra el América la segunda a mí no me tocó la de 85 me toca la de 87 esa juegas también pero jugué 10 minutos en el primer partido y 10 en el segundo pero porque ya estábamos perdiendo o sea yo era sencillamente era complemento el complemento el complemento y se van todas esta horda de jugadores sin presión entonces ya ahí es donde yo ya pum doy un paso hacia adelante y en 90 91 yo me consolido el equipo es campeón contra la América yo soy campeón de goleo al otro año repito siendo campeón de goleo y me voy a Europa te toca ahí un poco antes el famoso mundial de México el de los cachirules en ese entonces tú estabas ya considerando selección yo no tenía chance yo en 86 estaba es más yo en 86 te digo el cachirules nos revienta en 90 en Italia en Italia en Italia en Italia y tal o sea no habría tenido la mínima posibilidad tú debutas en selección en 91 yo soy en 91 porque aparte la selección grande era la la tenera la puente fue una jugada contra Argentina Argentina partidazo 0-0 quedaron allá y entonces al mismo tiempo no sé por qué carajo hay un compromiso contra Costa Rica en Costa Rica y entonces dicen putas armén una selección B y ahí va tu güey en la selección B entonces yo debutó con la selección B en Costa Rica y luego cuando somos campeones de 90-91 voy a la copa de oro ya digamos con el primer equipo de la selección mayor cuando fuimos campeones con América jugué 10 minutos contra Honduras y no me tomaron ni en cuenta era un equipo pues estaba ahí Hermosidio Isagi Farfán y Benjamín Galindo y Isabel Espinoza y Marcelino Bernardo era una selección Pablo Larios a Ruiz Esparza una selección que tenía por lo menos 8 o 10 años promedio más que yo mucho más hechos que yo y a mí me llevaron porque Pumas había sido campeón y dijeron pues tráiganse este güey otra vez y yo jugué 10 minutos esa copa de oro ese mundial del 90 cuál era el sentir obviamente me imagino que era un coraje colectivo de no poder ir porque también la selección que estaba en ese momento era una selección muy fuerte estaba Hugo Sánchez justamente Hugo Sánchez le habría sido realmente su mejor mundial había un coraje de puta madre si tenían porque aparte venían de México 86 que hicieron muy bien llegaron al sexto lugar digamos es cierto que había menos selecciones este famoso quinto partido bueno pues ya se logró esto lo lograron llegaron fueron sexto lugar en el mundo entonces jugaba aquí en México eran mucho menos rivales menos equipos pero la selección más importante de la historia porque luego se dice cuál es la mejor generación son estos güeyes porque llegaron al sexto lugar mundial hay gasillo como hay gasillo en mi pueblo si había una selección ya de gente muy veterana otra muchos de Pumas muy jóvenes y venían otros atrás que era pues Zague y Hermosillo o sea había algunos que iban se iba a armar un muy buen conglomerado y viene esta situación en donde el mundial juvenil ¿no? fiel a nuestro estilo de aquí en México de hacer bien cosas por la derecha pues güey 18 jugadores falsifican actos de nacimiento ¿no? pero aparte es los castigan para no ir al mundial juvenil en ese entonces estaba en la FIFA un hombre que se llamaba Soria Terrazas que era un mexicano muy importante tenía un puesto no sé si era el segundo de acuerdo de la FIFA tipo y entonces aquí se equivoca Rafael Castillo que es el presidente de la Fuerza Mexicana va y reclama el castigo le dice ah sí pues ahora es juvenil no mames y mayor o sea no sabía que era por un reclamo o sea sí 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 porque van la arman de pedos escalan tenemos ahí a nuestro mexicano fuera de Terrazas este güey actúa actúa institucionalmente le dice ¿cómo? debes armar la de pedos después de que hiciste trampa cabrón pum juvenil y pum este mundial de 90 ahí está tu castigo y si se pierde una generación muy importante en ese lugar tanto digo Hugo Sánchez era en 89 era en Madrid era rey de Madrid ahí era su momento era el momento de Hugo lo fue en 86 pero en 90 la habría roto sin duda alguna y a tu percepción te tocó convivir con algunos jugadores del 86 te tocó convivir con muchos de los del 90 94 fuiste el del 98 ¿qué tan buena era esa selección? o sea ya considerando las últimas selecciones que hemos tenido los últimos 30 40 años esa selección ¿cómo la rankearías? esa que hubiera ido al 90 no la conviví tanto porque era yo muy chavo pero seguramente habría sido una máquina y me tocó la del 94 y la del 94 diferencia la de ahora en Estados Unidos en Estados Unidos o sea tenías tipos de 32 33 34 años muy buenos luego gente de 30 gente de 25 muy destacada y habíamos algunos pendejitos de 22 23 que estábamos empezando o sea el fútbol a mi entender se conforma por 4 pilares en tema de las edades que más o menos es 35 30 28 26 y 22 esos son los 4 pilares esa selección de la 24 las tenía todas a diferencia de la actualidad otra vez es hay más jugadores en Europa eso es una realidad mexicanos en Europa no en ligas top eso ayuda pero internamente la competencia que se tenía en los 90 localmente era estúpidamente absurda o sea había en la delantera estaba Daniel Guzmán Ricardo Pela Miguel Salvador Hugo Sánchez Sague Carlos Hermosio para competir por un puesto competes contra 10 contra 10 tipos que estaban jugando uno jugaba en el América otro jugaba en Monterrey otro jugaba en Tigre todos jugaban localmente quitando Hugo pero eran unas máquinas todos peleaban el título de goleo y tal hoy cortea tienes 3 futbolistas hablo de la misma posición que jugaba yo donde Raúl Jiménez que está en Europa rompiéndola en la Premier que ya está más cerca de la puerta de salida que la entrada normal es un tema de ley de vida todo nos alcanza Santi Jiménez que ¿qué edad tiene Raúl? como 33 Raúl debe tener 32 por ahí sí o sea pero aparte si uno revisa el currículum vitae de Raúl Jiménez usted quiere morir campeón olímpico en Benfica ganó todo Atlético de Madrid tiene 32 o sea es una una máquina cualquier cantidad de gol tiene dos mundiales encima o sea pero solo tiene Santi Jiménez hablo de competidor Hernández está regresando regresó a Chivas no sabemos cómo venga yo ya no lo pondría para competir en selección nacional sí también está en la parte de Génesis Carrera entonces en ese entonces tenías 8 delanteros para 2 puestos y aquí tienes está Henry Martin en América que lo ha hecho de forma increíble Raúl Jiménez y Santi Jiménez no tienes tantas opciones si los delanteros de los grandes equipos en México acaban siendo extranjeros tal cual o sea localmente penosamente no hay tanta competencia sencillamente se han cortado los espacios al 80% de lo que teníamos antes y qué tanto crees que eso sea por extranjeros viniendo de la liga o por eso una falta o sea ahí está el talento para llenar esos mismos espacios que en los 90 los llenaban delanteros mexicanos o algo más pasó yo creo que porque creo que en el tema de los extranjeros hay dos argumentos está el tema del fomentar la competencia con un delantero top a nivel mundial y hacer que los mexicanos lleguen a ese nivel pero también está el punto de que bueno estás invirtiendo tanto dinero lo tienes que meter a jugar eso es cierto por ejemplo los ingleses hoy la mejor liga del mundo es la Premier League los ingleses tienen un filtro por lo que entiendo que es si tú vienes aunque sea de Timbuktu no importa tienes que ser seleccionado nacional tienes que tener un mínimo de convocatorias en la selección nacional mayor de tu país no sé igual digo mentira no sé si son 20 convocatorias o 10 o sea tú tienes que ser seleccionado nacional de tu país no importa si vienes de Saturno para jugar en la Premier no sabía eso entonces automáticamente si yo voy a contratar uno puta de Timbuktu no hay futbolistas pero el filtro es tal que el güey que va a venir ya seleccionado de su país alguna cosa debe tener y luego ya pasas al tema del filtro del inglés en donde tienen que o sea les dan un periodo de gracia para poner profesores en inglés y tal porque el tema de la comunicación es fundamental o sea si el entrador habla inglés y tú no entiendes una chingada o sea es una liga de primer mundo yo he dicho y por qué no hacemos aquí el mismo filtro o sea puta tú traes un boliviano está perfecto traes un cuate de El Salvador de donde tú me digas el filtro tienes que ser de tu país eso automáticamente filtra la calidad pero eso pasa digo sin el filtro estricto eso pasa en México o sea ahorita que mencionas Arraela yo me imagino que le den la madre un poco a los argentinos y a los brasileños que debutar en su selección es muy complicado sí pero otra vez el problema para México que ha pasado es que ya antes éramos o sea los brasileños buenos juegan en los mejores clubes del mundo los argentinos hablo del mercado el mercado mexicano se abastece del sudamericano los mejores colombianos o sea todos los top 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 de Sudamérica juegan en Europa en equipos de primera línea tú eras el segundo mercado o sea tú el argentino B el uruguayo B el ecuatoriano B el colombiano B era México sí hoy Rusia con digo que tiene esta bronca con pero antes era mercado emergente no te digo Arabia la MLS China Japón o sea de pronto en el escenario te aparecieron 5 o 6 mercados que entonces ya el que llega aquí es el tercero o sea el de sudamericano dice puta me voy a Arabia me voy a la MLS sí no lo había pensado de esa manera entonces ya compites con otros mercados entonces hemos bajado ya no somos el mercado primero del de segunda línea ahora somos el mercado primero del de tercera línea y por ahí de pronto te aparece un tipo como Guignac sí que alguien hace magia y traen este cabrón y rompe la liga y es un biche fuera de serie pero es un fuera de serie si pasa una o sea no en vez de que tengas pues digo más de segunda línea de mejor ya no puede ser porque insisto hay otros mercados que te compiten y te compiten a través de lana importante le empezó un poco la MLS le empezó de lana pero aparte es de calidad de vida y si tú vas a jugar a Cincinnati pues en Cincinnati tienes las instalaciones como si estuvieras jugando en el Manchester City o sea en Estados Unidos tú conoces perfectamente esa parte es el tema deportivo están en años luz de cualquier de cualquier país en el mundo si tú juegas en el peor equipo de la NFL del NBA y tal las instalaciones te cagas o sea dices como me vale más aquí y te pagan lo mismo que te pagan en los coentarios de San Francisco si juegas en Jacksonville o sea entonces eso al fútbol empieza a permearse entonces México ha perdido ese glamour de ser un un mercado de segunda línea ya eres un mercado de tercera línea porque te aparecieron 5 o 6 competidores importantes a nivel mundial platícame de tu llegada al Atlético de Madrid cómo fueron esos primeros días tu debut estuvo estuvo toda madre fue todo muy rápido o sea mi carrera es meteórica y no es de lugar este payaso ni agrandado sino o sea yo mis primeros años es como un cohete a la luna entonces mi tope es como a los 25 años y luego ya viene como un descenso gradual y yo me retiro a los 30 perdón quiero interrumpar el campeonato de goleo con Pumas ¿qué año fue? ese fue 90-91 ¿y al Atlético te fuiste? me fui o sea me quedé un año más porque ves que te dije que me quería en San Sebastián y este Aguilar me dijo llevas en tu maleta un año de ser titular indiscutido sí campeón de goleo sí campeón ya estás en selección nacional tú has jugado como titular cabrón 40 partidos eso en tu backpack es muy poquito para irte a Europa hoy en día eso sería un chingo sería un chingo sería campeón de goleo a tus hoy te vas a los 3 minutos sí sí te vas a los 3 minutos y más con esa competencia de mexicanos que había en ese entonces tal cual entonces me dice el presidente te vas a quedar un año más yo puta pataleé me tiré lloré me dijo te vas a quedar un año más cabrón y va a venir un mejor equipo por ti así me dijo y a los 6 meses desapareció el Atlético de Madrid me quedé me comproban en diciembre me quedé 6 meses más volví a ser campeón de goleo y ya me fui a a Madrid volviste a ser campeón de goleo volví a ser campeón de goleo o sea fuiste campeón de goleo dos temporadas antes de irte antes de irme a Europa me voy a casa de Hugo Sánchez el mismo representante José Manuel Sanz se llama estuvo trabajando algún tiempo en el gobierno de Morelos con Guautomo Blanco Hugo Sánchez también juega en el Atlético de Madrid la historia es Pumas 80-81 él es campeón de goleo y campeón con Pumas las que le ganan acá a Cruz Azul y se va al Atlético de Madrid o sea 10 años después 90-91 un poquito después 91-92 yo soy campeón soy campeón de goleo y me voy al Atlético de Madrid pero solamente la gente del Atlético de Madrid pensaba que iba a ser yo iba a ser igual que Hugo Sánchez no fui ni un pinche reñón de Hugo Sánchez ¿sentías esa presión? si hubiera sido consciente de esa presión seguramente no hubiera salido de mi baño porque hubiera estado llorando todo el tiempo seguramente había una expectativa así y luego claro el primer año acababa metiendo 20 goles eso es lo que hiciste una gran temporada es más en números hago yo más goles que Hugo Sánchez en su primer año en el Atlético de Madrid entonces dije una puta ya pareció otro güey igual corte a pues nada más y me voy a vivir a casa de Hugo porque Hugo vivía él estuvo en el Atlético de Madrid luego en Madrid y cuando yo me voy a España él se regresa a la América o sea el representante o sea vives en casa de Hugo cuando él se regresa vivía yo en casa de Hugo sí 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 no sabía eso sí y estaba muy cagado porque este él me invita a su casa en el Pedregal y ahí tenía en su casa los ¿qué tan cuando vas a un pichichi un trofeo? no no teníamos pichichi pero tenía una una este pues vamos a hacer tamaño o hasta el doble o sea en el comedor el cual metió el gol contra el Logroñez que vuelto al revés o sea señor gol Logroñez leído al revés es señor gol no sabía es un gol que se tira de casi fuera del área chilena que salió en todos los pañuelos blancos el estadio y tal cabrón tiene esa pinche foto puesta así en su comedor entonces yo me chingaba mi fabada y decía vamos a bajar esta pinche foto no me toquen las pelotas entonces ya una señora portuguesa que tenía ahí que nos ayudaba ahí a hacer la casa de comer bajamos la pinche foto no 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 pero foto de pared a pared o sea decías está bien que te quede yo mucho pero no chingues ¿dónde guardas eso? no 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 en el garage la chingada se va el garage no le iba a tirar porque me cortaba los tobillos pero esa casa seguía siendo de él esa casa era de él que estaba poca madre porque era lo único que había era 20 metros rumbo a la coruña la carretera de la coruña y solo estaba mafre estaba en los noventas hoy es un lugar donde ahí entran al técnico Madrid ahora tienen un centro desarrollos clubes edificios casas que te mueres en ese entonces decías mafre a la derecha solo estaba mafre solo había mafre y este desarrollo que era como muy gringo de tabla roca de casas con jardines muy grandes de un piso o sea como muy gringas las casas como muy entonces me dice el representante y pues Hugo se está regresando tú quédate con la casa no la vas a pagar tú la va a pagar el técnico Madrid como tal y entonces Hugo me invita a su casa al pedregal me dice o sea como Raúl Velasco que me da su patadita y fue un tipo fantástico me dijo puta lo que quieras aquí estoy 10 puntos de cabro o sea yo con él me llevo muy bien con él tengo una gran razón no nos vemos tan seguido pero tenemos una gran relación y entonces me voy allá y entonces Javier Aguirre que aparte también Javier Aguirre fue jugador en el 86 y luego fue entrenador auxiliar del 94 y amigo de Hugo y amigo mío y dice ¿qué se siente poner la cabeza en donde ponía los chinos Hugo Sánchez? me traían me traían de pan y ajo todo el tiempo estos güeyes porque se burlaban de que yo vivía que yo quería ser como Hugo que si ya me había hecho ya sabes los chinos y la madre y tal porque vivía ahí los dos años en Madrid en casa de Hugo ¿y esa comparación siempre la tomaste para bien? sí porque aparte cuando te comparan con Hugo Sánchez y dices gracias voy perdiendo ni siquiera hay chance de poder para mí Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano y está un poquito más abajo Rafa Márquez Hugo por el gol por la cantidad de goles que metió yo creo que no vamos a ver nunca más en la historia de fútbol mexicano un tipo como ese Hugo Sánchez hoy con las redes hoy con el tema mediático hoy sería Pelé o sea Hugo Sánchez está en ese titular histórico del Real Madrid o sea lo que hizo Hugo Sánchez y aparte él y lo cuenta a él le gritaba todo el estadio le gritaba indio 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 él le dio vuelta a esa situación acabó haciendo que el estadio sacaran pañuelos en honor a ese cabrón ¿a ti esa hostilidad te tocó? cero cero eso que le pasó fue en el Atlético o en el Real Madrid en Atlético de Madrid también porque pues Hugo Sánchez te abrió la puerta o sea cambió un poco esa manera de percibir al mexicano totalmente de acuerdo hubo gente que se fue un poco antes que Hugo Sánchez el pirata fuente y tal un par de ellos de los 60 y luego viene esta generación donde Hugo se va la rompe pero se va muchos de los 86 Javier Aguirre se fue a Osasuna el abuelo Cruz se fue a Logroñez el Chepo La Torre se fue al Oviedo o sea hubo 5 o 6 jugadores el Wendy Mirizal que jugaban que no fue tan importante la selección nacional pero se fue al Rayo Vallecano en Madrid hubo una generación de Luis Flores fue a Gijón Negrete se fue al Sporting de Lisboa esa generación del 86 a raíz del Mundial del 86 se fueron 6 o 7 tipos a Europa el único que se quedó durante toda la vida fue Hugo Sánchez los demás fueron regresando poco a poco pero sí está claro que Hugo es el que abre la puerta de par en par para el mexicano cambia esa perspectiva que aparte para mí me tocó mis compañeros había unos muy cultos y otros que decían te cae cabrón decían oye ¿dónde está México junto a Brasil? hijo de la chinga agarra un mapamundi cabrón o sea estos güey se iban creyendo que estábamos como Panchito el del 70 con el sombrero y el burro y encima de los caballos le digo güey es que eso todo eso lo rompió completamente el internet sí sí claro incluso mi percepción de la infancia Japón-China era un estereotipo o sea era sí 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 claro y hoy en día estás un google de distancia de decir ah mira así es la cosa en Japón hay videos o sea ese poder que tuvo las redes sociales YouTube de romper completamente esas concepciones erróneas que teníamos en otros países yo me peleaba con eso neta cabrón o sea yo yo vi la universidad y ahí me puse a estudiar en España también relaciones públicas y tal y yo güey pégale a los libros cabrón puede ser que estoy junto a Brasil o sea Brasil cabrón o sea si me dices soy don Sal Salvador o igual Antillas neerlandesas está bien que no México cabrón o sea es cinco veces más grande que tu país güey o sea era un tema de conquistador conquistado nos habían conquistado entonces estos güey decían ahí vienen los pinches mexicanitos cabrón y este o sea Hugo cambia la perspectiva desde el lugar de deportivo y yo desde mi lugar muy muy bajo de influencia pues yo empiezo a platicar y tal me acuerdo que el presidente Jesús Gil estaba sorprendido y me decía ahí viene el universitario güey yo no había acabado la universidad porque me fui al octavo semestre él se refería a mí como universitario o sea digo qué cabrón que tu poder universitario es doctor güey sí no pero aparte lo que me decías güey está cabrón que me diga universitario porque o sea por un lado chingón pero lo que te dice este güey esto güey cree que en México no hay escuelas güey entonces este sí te digo era muy cagado viví feliz yo llego exactamente a la Técnica de Madrid con un grupo de el capitán solo sabe que era el tipo más culto de todos era el que junto conmigo le decía güey neta pónganse a escribir güey a leer ese güey fue campeón en el en Barcelona en 92 fue el capitán de la selección española que ganaron los Juegos Olímpicos en 92 de ese grupo había 5 o 6 que estaban en el Atlético de Madrid de mi edad entonces yo llego pum y entro a un grupo o sea estaba por supuesto Schuster que era alemán una figura y Fute el portugués que era un crack y Manolo o sea los jerarcas Donato el brasileño había un equipo muy pesado y habíamos 8 o 10 tarados de 22 años ¿no? Remoras y tal que se habían ganado en los Juegos Olímpicos y entonces Putempo no perfecto entonces me fue me fue a toda madre y era un Atlético de Madrid que generalmente en qué lugar acababa en la liga o sea era el Real Madrid Barcelona bueno eso era el Barcelona de Johan Cruyff luego el Real Madrid y nosotros estábamos ahí en tercer cuarto junto con el Valencia o sea era un Atlético de Madrid similar a la concepción que tengo ahorita yo la única grandísima diferencia es que no este no pintábamos en Europa ¿no? o sea nosotros jugábamos lo que se llama la Recopa que hoy es la Europa League perdimos la semifinal contra el Parma el Parma y luego ganaron a Lamberts en Wembley pero en general hoy el Atlético de Madrid compite en Europa cuando digo compite en Europa no es compite solo en la liga española sino ya o sea ha ganado Europa League ha jugado finales de Champions cosa que en mi época no pasaba en mi época había una época se conocía al Atlético como el Pupas el Pupas es mala suerte o sea que parecía que iba a salir y pum pero todavía parece y pum parece que parece y pum y luego esa concepción se cambia con la llegada de Simeone y eso mentalmente se siente en el vestidor es bien difícil quitarte eso sí es complejo como tal otra vez a diferencia de la actualidad yo conviví aquí con mucho mexicano ya con mucho español no existe la ley Bosman la ley Bosman es la que abre ya el tema del comunitario en mi época era el 85% de los equipos eran españoles de los jugadores y había solo tres extranjeros y uno más un cuarto nada más oye y también en esa etapa en Atlético de Madrid se te juntó el ganado en un partido amistoso ¿no? ¿de qué? hacen como una gira el Atlético de Madrid en México y vienen y se acaban haciendo una campada en el... sí, sí la este... ahí tú estás en el Atlético de Madrid contra selección mexicana ¿no? y metes gol a selección mexicana le meto dos goles ganamos 3 a 2 le meto dos goles a Félix Fernández ese güey no cuenta bueno, tenía manos era horrible como portero entonces digo pues sí era cuando ya estaban nueve contra nueve ¿no? era nueve contra nueve pero en principio se había arreglado que yo jugara medio tiempo con selección y medio tiempo con el Atlético de Madrid nos trae en ese entonces la gira la patrocina a Herdes Herdes estaba muy fuerte no sé cómo está ahora en España pero tú ibas a los supermercados y encontrabas a Herdes como si estuvieras tú aquí ¿no? en la Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana entonces Herdes patrocina esa gira jugamos contra la selección acá jugamos contra Cruz Azul en Villahermosa contra Los Rayados en Monterrey y jugamos contra Veracruz en Veracruz y entonces es más yo salgo hasta como de capitán yo no era capitán ni cerca en el Atlético de Madrid pero pues venimos acá y corta el partido Perales le mete una patada a Coseki se arma una madriza no entre las madrizas en el fútbol son de tres, cuatro empujones por alguien esta fue una campal esta duró 20 minutos o sea no mames corrían para allá corrían para acá yo otra vez con este pinche cuerpo dije güey pues estos son mis cuates mis compañeros conocías a los dos creo que es la peor pesadilla que te puede acabar pasando a ti como jugador yo intenté parar esta madre no pude caminé al medio campo y ahí me porque aparte dije pues voy a jugar contra mi selección nacional entonces ya me emocionaron de malinchista luego después de esa madriza metí los goles no había metido los goles antes cuando ya quedamos nueve contra nueve es cuando yo meto un par de goles no festejo ahí lo tenía clarísimo y después de esta madriza menos no festejo corte A acabamos después del partido fuimos al en ese entonces el Yupi estaba muy muy de moda en Insurgente Sur el Atlético de Madrid y los de la selección nacional y acabamos empedando en el bar todos juntos todos juntos no mames después de la madriza después de la madriza quedó el partido nos vimos a las 4 o 5 de la tarde o sea no fueron todos pero el 90% de la selección del Atlético de Madrid al Yupi y acabamos en el bar bailando todos juntos después de que se agarraron a madrazos varios yo ni me las manos metí y si hubo no había pensado la parte mediática de meterle un gol a la selección mexicana si hubo retribución ahí lo que pasa hoy seguramente habría sido mucho más amplificado totalmente en ese entonces pues si se entraron los que leías el periódico al otro día el esto y tal o los que fueron al estadio en ese entonces le caben 120 mil no sé 60 mil 70 mil personas si no faltó alguno que me dijo por ahí la calle pichi malinchista y un mexicano y tal y que sí que te digo como tal y que me tocó y ni modo pero no o sea no fue tan grave como pudo haber sido y después del Atlético de Madrid te toca el mundial de 94 o eso es es durante es durante entre el primer y el segundo año ok y como viviste ese mundial o sea fue maravilloso la verdad este o sea yo vengo de de Europa este juego de titular meto dos goles el equipo tiene una actuación fascinante también por mi culpa no pasamos a la siguiente ronda porque me echan jugamos contra Bulgaria el árbitro era un árbitro sirio expulsa al lateral derecho de ellos arrancando el segundo tiempo por una falta que no era a ti te echan en el de Bulgaria me echan en el de Bulgaria primero echan al lateral derecho porque Sáquez se lo lleva segunda falta no era expulsión y lo expulsa y entonces yo yo cometo un error porque en el primer tiempo si le jalo la playera a Balacov el número 10 que era un del esporte un zurdo increíble jugador le jalo la playera a 80 metros de la portería error amarilla y la siguiente no es amarilla pero el problema es que yo ya le había abierto la puerta al árbitro él había echado ya al lateral derecho o sea culpa totalmente mía ¿qué minuto? en el minuto 65 66 por año cerca del 70 y el partido son dos partidos que tú dices hay partidos que tú sales a la cancha y dices mierda para ganarlo cabrón tiene que pasar algo extraordinario y de pronto hay partidos que sales y dices partidos de límite y dices este lo ganamos o sea este pinche partido lo vamos a ganar cabrón o sea somos mejores que ellos y al final pues no fuimos mejores que ellos fuimos a penales y nos echaron pero si nos hubiéramos quedado con 11 otra vez él hubiera no se conjuga habremos tenido muchísimo chance porque si éramos mejores que vos en ese momento jugamos mejor que vulgar y cómo te recuperas de un golpe así o sea anímicamente te pegó duro o sea tuve la fortuna de que me regreso a España entonces esa parte tal vez en el fútbol mexicano en las canchas de fútbol mexicano hubiera sido un poquito más jodido insisto todo lo mencionas bien o sea a partir del internet esto se volvió una pinche locura y se volvió o sea me recordaste me aventé hace poquito la serie documental de Beckham y hablas sobre esta expulsión que tiene en el mundial 98 en el 98 aparte tiene que ver con un tema mucho más bravo que es el tema de las Malvinas o sea de la rivalidad contra Argentina y toda esta situación de locura y fervor en el 86 Maradona va y se chingan los ingleses con la mano de Dios haciendo Trump y luego metiendo el mejor gol de la historia de los mundiales sí que ese partido se pueda analizar desde un punto es una locura y este claro a este güey si le toca ya la época en donde y por supuesto el fútbol inglés se vive desde otro sitio que se vive el fútbol mexicano el tema de la pasión del fútbol inglés y él regresa a Inglaterra y él regresa a Inglaterra como tal o sea era la figura y era el guapito y estaba casado con Spice Girls y tal o sea seguramente lo que a él vivió a mí no me tocó y está clarísimo que Inglaterra siempre tiene muchas más expectativas que México ya ha sido campeón del mundo en México me parece va a ser complicado que eso suceda entonces por supuesto que esa situación la de haber dolido hasta las entrañas yo no la viví tanto porque yo regreso a Europa y luego viene la Copa América jugamos la Copa América en 95 y yo soy campeón de gol luego en la Copa América entonces luego luego vuelvo a meterme en una buena dinámica con la selección nacional ¿Ese fue el partido en donde Hugo Sánchez se queda en la banca o ese fue ¿Quién era el director técnico? Miguel Vejia Barón yo lo he hecho ya en muchas ocasiones el tema de Hugo yo jugaba con Sague adelante éramos Sague y yo y atrás estaba jugando Benjamín Galindo de número 10 digamos atrás de los dos centros delanteros esa era como la distribución entonces me echan a mí y se queda solo Sague arriba y entonces Miguel porque Miguel es muy amigo mío también fue el entrador más importante que tuve entonces lo llama y le dice vas a entrar en el lugar de Benjamín Galindo no vas a jugar adelante con Sague vas a jugar unos metros atrás entonces Hugo le dice no ahí no quiero entrar entonces dice Miguel Benjamín Galindo ah está bien sigue calentando no es que no lo haya querido meter no sabía eso Hugo o sea digo que me parece yo digo puta me parece muy válido decir oye exacto oye voy de portero pues no güey yo no soy portero vas de lateral yo soy extremo derecho cabrón o sea me parece y aparte ellos eran muy amigos a raíz de esa parte rompieron su amistad porque luego Hugo vino y le dijo dijo de todo en la televisión Miguel fue muy callado y este nunca dijo nada nunca contestó públicamente nada internamente nos dijo que había sucedido y este no entonces digo pues es muy válido yo no quiero entrar y aparte pues o sea por supuesto que si Hugo hubiera fallado un penal o si Hugo hubiera este no hubiéramos ganado la gente se hubiera ido contra Hugo Sánchez contra Luis García ni contra Beto Aspen ni contra Jorge Campos la cabeza más visible de ese mundial y de todos los mundiales donde estaba Hugo Sánchez era Hugo Sánchez no había o sea era el que lo iban a reventar todos más que evidente que tanto era esa percepción por ejemplo del resto de los países sobre Hugo Sánchez o sea en jugadores recientes como lo podrías comparar con otras figuras a lo mejor de selecciones o sea yo no creo que a Hugo no me tocó ver yo nací en el 92 sí 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 no tienes dos años pero es este o sea otra vez la gente o sea la gente conocía a Hugo Sánchez la gente que jugaba con él otra vez no había tanta situación mediática que pudieras ver o sea nosotros veíamos a Hugo Sánchez que lo pasaban cada 15 días a las 2 de la tarde lo pasaba el canal 5 con Juan Dosal que era el narrador que luego sacó un libro Hugo mi amigo y tal era la única cosa que podíamos aún no lo veíamos ni siquiera de visitante solo lo veíamos cuando jugaba en el Santiago Bernabéu a las 2 de la tarde cada 15 días ¿no? entonces pero pues no no tenía esta grandísima difusión pero está que le decimos que la gente que más o menos jugaba con él en España y en Europa pues sabían quién era este animal es que está bien cabrón este fenómeno de amplificación que da las redes sociales hoy en día me tocaba platicar hace unas semanas con Lorena Ochoa y hablábamos sobre esta parte que lo que ella hizo en la LPGA que fue brutal fue la número 1 no sé cuántas semanas seguidas lo hizo previo a redes sociales hoy en día hacer eso con esta amplificación sería un fenómeno o sea cada 8 días agarras la televisión y pones la cadena que tú quieras y hay torneos de golf y ves hasta el lugar número 77 mil esta estaba en el 1 todo el tiempo claro o lo de Hugo fue el 1 durante mucho tiempo o el Toro Valenzuela hoy tenemos a Checo Pérez por ejemplo hoy está el Canel hoy sí hay deportistas mexicanos de élite que han logrado ser los números unos del mundo como ha habido otros que lo han sido y que han encontrado esta parte de explosión mediática y de economía y de dólares bien merecida como tal esa es la realidad porque crees que ya no vamos a tener otro Hugo Sánchez en el tema de fútbol o incluso otro Luis García también es muy difícil que se acabe gestando está más que claro que Luis García es más fácil que haya que a Hugo Sánchez porque no tenemos dos Pelés porque no tienes dos Maradonas y esto lo estoy extrapolando a un tema ya mucho más mundial porque no tienes a dos Federer porque no tienes a dos Michael Schumacher y si vas así por deporte pues nacen uno cada 100 años no tenemos a Checo Pérez estaban los hermanos Rodríguez y luego apareció Checo Pérez Chávez y el Canelo porque teniendo un país de 130 millones de habitantes el próximo crack mundial no tiene México esas muy buenas probabilidades o sea porque se acaban dando en Argentina digo entiendo que la infraestructura del fútbol que dijeron es brutal Brasil Brasil también acaba pero bueno Brasil se puede argumentar que cuando tiene 300 y cacho millones de habitantes México figura en tema y el fútbol se juega muchísimo se juega más básquetbol por el tema a nivel barrio barrio es calle se juega más básquetbol que es más fácil tener una sola canasta y demás cuestiones pero sí fútbol y ahora el tema de las niñas es una locura en México una locura yo porque lo vivo tengo una niña de 10 años o sea es come, vive, respira, transpira fútbol entonces es una joya porque ya no solo es el hombre el que juega fútbol sino ya las las nuevas canciones y las chavitas están igual de ávidas de jugar fútbol además si estás en el recreo y no juegas fútbol como chava puta puta que extraña chavita que no juega fútbol cuando antes decías puta como fútbol no hay maldita manera sí es muy complicado se tiene que dar muchísimas condiciones pero la cuestión más importante es que tu fútbol local te ayude a que esa figura que se está buscando se aproveche tal cual que hoy nuestro fútbol local es sumamente endeble o sea sí es espectacular es competido porque hoy gana uno y mañana gana otro es entretenido es entretenido difícilmente o sea logró León ser bicampeón Puma ser bicampeón Tigres es una dinastía puntualmente ahora pero el América llevaba tres turnos y ganó el América y por ahí igual no va a ser campeón espalda con espalda o sea no hay campeones espalda con espalda en México entonces eso lo hace lo hace entretenido eso no significa que sea muy bueno el nivel es el nivel muy bueno de 4-5 hoy la liga mandan 4-5 también es una realidad que hoy en la actualidad hay más ricos y más pobres o sea tanto así que este cuate el presidente del país se me falta el nombre el del Madrid Fiorentino Fiorentino Pérez la Superliga quiere armar que en donde pueda vivir el Manchester City el Manchester United el Bayern Múnich el Real Madrid el Barcelona el Paris Saint Germain donde dices hay 10 güeyes que son los que tienen todo el poder y todos los demás ya no te alcanza para estar ahí pasa en México pasa en todos lados del mundo en el tema futbolístico los ricos se vuelven mucho más ricos y más poderosos y los pobres ya no pueden contender porque no tienen la economía para contender ¿ves en algún futuro cercano que emerja una nueva una nueva liga una nueva potencia que compita con la FIFA porque se ha dado en otros deportes en el golf puntualmente con Leaf Golf y la PGA se acabó generando hoy en día en las artes marciales mixtas están movimientos o segundas ligas haciendo cosas muy interesantes en el fútbol hemos visto que la FIFA ha predominado pero hoy en día digo no sé qué tan superficial se llama análisis pero el FIFA el juego FIFA antes se llamaba FIFA o se llama FC ya se pierden licencias de ciertos equipos hay pláticas en hacer estas ligas aparte ¿cómo ves el futuro del deporte? te voy a pedir mejor que empieces a jugar el eFootball que es donde en algo el Martinoli y yo narramos que era el Pro Evolution Soccer y ya se volvió el eFootball que es la competencia del FIFA el PES lo jugaba pues yo lo jugué en el Nintendo 64 antes de en el Nintendo 64 claro antes de que se llamara PES ¿cómo se llamaba? me acuerdo que el intro y según yo era el mismo se llamaba International Superstar Soccer y le picabas y era yo lo jugué que gran juego con mi mejor amigo o sea que sigue siendo mi mejor amigo que lo conocí en la universidad ahí jugaba ahí jugaba con la con la Holanda de Bergan yo jugaba con Colombia de este ¿cómo se llama? el de rastros del pibe Valderrama ya sí que gran juego se movían por supuesto mucho menos dúctil que ahora pero güey y la mata y la madre no tenían casi hasta rostro no tenían pues yo empecé a jugar con eso eso me recuerda al departamento de mi cuate con su mamá ahí jugando esa madre y este sí no yo no creo que vaya a pasar entiendo esa parte donde el golf no sé si sea un deporte de nicho no me atreveré a decirlo porque no soy un doctor en ese sentido pero va referido digamos a un ya hoy un grupo social hoy todo el mundo hoy todo el mundo jugamos golf es un decir jugamos golf soy horrible pero si te implica un tema de hay un costo importante o sea no es tan fácil que tú digas hoy vamos a una cáscara de golf cabrón puta pues de entrada chingate tienes que comprarte unos bastones o rentarlos de entrada aunque aquí vamos a una pinche cáscara de fútbol tráete dos pinchos ladrillos tráete una pelota aunque sea la que sea y podemos jugar yo creo que difícilmente va a venir un contendiente en el tema de FIFA o sea FIFA es más importante que múltiples gobiernos en el mundo FIFA entendió puntualmente el mundial es en Arabia el 2034 en Arabia el 2030 es España y Portugal y va a haber algunos partidos en Argentina y en Uruguay la manera en la que FIFA llevó al fútbol a ese siguiente nivel que tiene que ver con la alianza con Coca-Cola en los 70's que es cuando entra Joseph Blatter justamente desde el punto de vista capitalista es una joya analizarlo por supuesto uno peor que el otro en tema de corrupción en temas de arreglos y demás cuestiones mentes brillantes perversas y a Infantino es una mente brillantísima porque entiendes cuál es el mercado que no tiene el fútbol mundial hay dos mercados que no ha logrado meter China y la India y Estados Unidos dirías le dio el mundial 94 tiene molida de 2026 ha ido a los mundiales China no es frecuente India sería una India el críquete gigantesco y te metes a los perfiles de los protagonistas de jugadores tienen casi lo mismo de señores que Cristiano Ronaldo es una locura si te quieres matar este güey dijo pues güey no podemos seguir viviendo en esta parte de élites ábrelo ahora al mundial de México va a haber 177 países entonces China se va a meter porque no y a la India puta lo van a empujar son los dos mercados que no ha logrado tener la FIFA que es lo único que le falta para cerrar la este güey porque luego escuchabas esta parte no es que el mundial tiene que ser en lugares en donde el fútbol sea un tema primordial y de jerárquico y de histórico y tal entonces el güey dijo ¿cómo? en donde hay Alana en donde Arabia Saudia o sea Qatar que por supuesto tiene el tema de esta edad estuvimos ahí en Qatar tú estuviste ahí hay cuestiones religiosas y de derechos que se extingue sumadas o sea de lesnables estos güeyes se armaron en un mundial espectacular en una ciudad es la primera vez que pasó y yo que igual nunca más volver a pasar en la vida en una pinche ciudad armada en un mundial ahí podían hacer los Juegos Olímpicos de invierno tienen que poner nivel artificial pero es este o sea y entonces Infantino entiende esa parte Infantino no se casa dices ¿por qué en Alemania no tiene un mundial? puta madre es Alemania en infraestructura en estadios en aviones en carreteras y tal lo puede hacer mañana es como Estados Unidos Estados Unidos México y Canadá gracias a Estados Unidos te puede armar un mundial de fútbol Juegos Olímpicos de invierno de verano en el mismo tiempo Estados Unidos puede hacerlo Australia puede hacerlo entonces este güey dice no Arabia puta Arabia es mucho más cerrada tal 2034 o sea entonces este güey está entendiendo esta no sé si lo curas a la palabra pero ya todo está mucho más expandido ya no es esta parte de puta si a Uruguaya y a Argentina le dan en el 30 primer mundial a Uruguay entonces dos partidos no te alcanza para más si están viendo el potencial 100% y el potencial no solamente justificado por tema de personas sino por dinero o sea los árabes tienen una cantidad de dinero que ni siquiera Estados Unidos puede competir no hay manera el tema del golf el tema del pádel se están empezando a meter en deporte que en Estados Unidos pasa algo similar a lo que ahorita mencionas con el golf que es muy de nicho muy de élite porque estaba viendo un documental de por qué la MLS no ha pegado tanto como se esperaba que iba a pegar y es que el costo para jugar fútbol es elevado o sea en Estados Unidos tienes que ir a soccer camps o a lugares especializados para jugar porque no hay canchas en los parques o sea es algo que ya le meten un filtro aparte pero bueno la MLS lo que ha hecho la MLS es que eso es lo que dices es un modelo de negocio espectacular porque antes decías vamos a en Miami no puta Columbus Crew por así metamos un colombiano porque dependemos de la comunidad colombiana ya no dependes de eso dependes el que va al estadio y la MLS es el gringo ya hay una afición puntualmente que aparte lo que hay que aplaudirles y claro otra vez el deporte en Estados Unidos es muy diferente como se trata aquí la NFL la NBA era la quinta liga porque antes estaba el hockey la NBA las grandes ligas y ya se chingaron algo hockey ya se metieron como cuarta opción como tal en un tema claro la ventaja de Estados Unidos es que está muy segmentado la NFL se muere en 15 días y te aparece el NBA y luego viene el clásico de otoño con las grandes ligas es como un todo muy bien organizadito entra una liga y sale otra liga en los huecos pero la MLS se metió en un país en donde era la quinta liga hoy es la cuarta nunca no le va a rascar nunca ni a la NFL ni a la NBA ni a las grandes ligas pero ya se posicionó en el tema donde el fanático en un porcentaje amplísimo es el estadounidense ya no es claro y estadounidense igual hay mexicanos que son estadounidenses que llevan que son de tercera generación y que van a ver pero que no te hablan español te hablan inglés y van a ver a su equipo al que tú me digas o sea si lo lograron y aquí es la parte que ha costado y aparte bueno es este modelo de negocio de las playeras de los asientos de los estados a los que vas son muchas cosas que están sumamente adelantadas retomando tu carrera y sea porque tienes el tiempo contado porque tienes que ir por tus hijos a la escuela por mis 100 hijos aparece un chingo el tiempo platíqueme un poco tu salida del Atlético de Madrid ahí te vas primero ¿a dónde? me voy a la Real Sociedad ¿cuánto juegas en la Real Sociedad y de ahí a la América? un año y luego me voy a la América sí yo tenía una grandísima relación te digo tenía porque ya murió don Jesús Gil y Gil en ese entonces en el 94 pues no había celulares cualquier mensaje te lo hacían llegar por fax por fax es una cosa de eso que tenías que esperar que saliera bueno la primera persona que me felicita cuando bueno tengo una llamada del señor Cedillo el presidente Cedillo en ese entonces inmediatamente en mi cuarto Pablo hablo con él hay 3 minutos ¿te felicita Cedillo por qué? por haber metido dos goles en el partido 94 y siguiente situación me llega un fax de don Jesús Gil y Gil y de su esposa yo tenía una gran relación también con la señora y felicitándome por los dos goles y tal y por no yo regreso y en ese entonces cuando yo regreso él empieza a tener cierto poder el hijo que hoy es el dueño mayoritario Miguel Ángel Gil con el cual hemos estado un par de veces juntos y tal y nos queríamos muchísimo nos respetamos muchísimo pero en ese entonces él tiene la misma edad que yo y le empiezan a dar bola y empiezo yo a chocar con él imagínate te digo que yo participaba y opinaba y hablaba y armaba y armaba el pedo todo el tiempo y entonces empezamos a chocar él y yo y entonces yo digo puta me voy de aquí ¿pero en qué contexto chocaban en juntas con el equipo? en juntas con el equipo y de pronto quería tomar algunas decisiones como muy drásticas con los jugadores y algunos se dejaban y yo no me dejaba tanto y que igual tenía razón en algunas y yo en otras pero éramos dos dos ferrocarriles de frente muy jóvenes ineptos en muchas cosas yo en el manejo dirigencial y él tal vez en el manejo de cancha entonces cada quien en nuestro lugar teníamos como que disputas y chocábamos y entonces aparece otra vez el mismo que me había quedado llevar un año dos años antes a la Real Sociedad el mismo entrenador me dice vente para acá ¿cómo se llamaba él? se llamaba John Benjamin Torshack a diferencia de México que aquí sigue existiendo esta parte como de la esclavitud empresarial digo de empleado no empresarial de empleado si tú aquí en México terminas tu contrato voy a suponer firme por cuatro años yo sigo siendo el equipo sigue siendo yo de mi carta o sea si yo me quiero ir a jugar contigo yo tengo que palomear o sea el equipo que me quiere tiene que palomear que me puede ir contigo eso es todo lo del pacto de caballeros el pacto de caballeros como dice Miguel Verón pero es algo escrito o es algo que es nada más un pacto es un es como la sociedad secreta porque saben si existen o no pero es una construcción intersubjetiva tal cual tal cual ni más ni menos entonces en Europa o sea salvo en México en todos los lugares el mundo es diferente tú acabas tu contrato yo voy Roberto me contrató para trabajar con él cuatro años puta se acabó el contrato un pinche placer me voy con el pinche tu pinche compadre es el pinche loco de Jacobo no no pero aquí en México no cabrón o sea si tú no palomeas yo no me puedo ir al equipo de Jacobo porque tú no has dado la noche oye mi contrato contigo ya terminó aquí no es entonces en Europa es al revés firmas cuatro años bueno o los años que sea yo voy a firmar cuatro años cuando pasan los dos primeros tú los últimos seis meses eres libre tú eres libre de negociar con el que tú quieras entonces yo ya yo ya había jugado dos años en el Atlético de Madrid y llega este cuarto y me dice no te voy a dar ningún en estos eran pesetas no eran euros eran pesetas tú me miras hace poquito fue eran pesetas era un pinche billete de este pinche tamaño de cinco mil pesetas que te puedas comprar güey o sea no jodas el parque del retiro y entonces este me dice te voy a dar dos años más o sea te voy a contratar cuatro años más en vez de que te queden los dos que tienes en el Atlético te doy cuatro en la Real Sociedad entonces no me dio un peso más o una peseta más y me fui este contratado por cuatro años más yo al año yo decido regresarme que es un error grosero brutal burdo y tonto ¿no? ¿por qué? empecé de titular y tal el equipo yo venía del Atlético de Madrid que estaba en tercero o cuarto lugar lo que bien platicaba si la Real Sociedad era en ese entonces ya no solo jugaba con vascos si jugaban si jugaban extranjeros pero su mayoría eran vascos entonces eran de una región que el Vasco es un futbolista extraordinario en general pero automáticamente pues limitas tu posibilidad de tener un güey de Sevilla y un güey de Barcelona y un güey de La Coruña aquí es solo la región vasca y entonces el equipo no éramos tan competentes teníamos otros güeyes muy buenos ¿pero tú eras la excepción a esa regla vasca? si no no ya jugaban extranjeros porque además yo jugaba con Carpin un ruso y con Codro un serbio un centro delantero increíble y los que no que eran nuestro rival era la Atlético de Bilbao que sigue jugando solo con vascos entonces el equipo de estar yo compitiendo en el tercer o cuarto lugar pues empezamos a competir en el catorce y entonces pues yo jugaba delantero pero pues la portería rival la veía en Zamora estaba yo aquí en la Ciudad de México y la portería rival o sea yo ni me acercaba a la portería rival entonces puta pues el equipo no caminaba y tal y pues normalmente vas contra el extranjero que aparte me parece bien o sea si tú no funcionas como extranjero cabrón pues voy sobre ti entonces empecé a dejar de jugar y me dije a Varón me dice oye viene la Copa América de Uruguay al 95 viene la Copa Rey Fad este 95 necesito que estés en activo y ahí va tu pendejo y dice pues me regreso fácil me regreso a México juego estoy un año y me vuelvo a regresar a Europa pues corta no vuelve a pasar o sea me pude haber activado desde otro sitio igual no jugando tantos partidos en el equipo pero me hubiera activado de otra manera entonces se me hizo fácil regresar o sea tu error tú te hubieras preferido hoy en retrospectiva haberte quedado pero haber quedado en Europa y haber tenido otro equipo o haberte quedado en el resto quedado ahí en la sociedad y si come caca un rato o sea todo el mundo no es cierto que todo el mundo tenemos que comer cubetadas de caca hay gente que se come cien que aguantamos dos pues hay que comer caca en algún momento en la vida es así para bien o para mal o sea no todo es puta color de roce que chingón y me va muy bien eso es la figura y todo está muy bien y estamos perfectos altas y bajas hasta la que te mueras nadie sube siempre nadie baja siempre y que tanto influyó en esa decisión la vocecita de niño de decir vas a jugar en el América o sea si si claro porque al mismo tiempo me pasa yo fui muy afortunada en mi carrera porque decía de Pumas y América cuando me voy a de muy chavito y luego me llega la misma oferta de América y Guadalajara la misma oferta de años la misma oferta de cantidad de dinero en España me siento con la directiva de Guadalajara y con la directiva de América y ahí gana por supuesto el tema de decir pues voy a cumplir la misma oferta la misma oferta económica la misma oferta de años eran dos años y un dinero considerable bastante bueno yo tenía 24 años o sea este y me tenías 24 años 24 años 24 o 25 años bueno sí 24 o 25 años y cómo fue tu experiencia en el América en la mejor del mundo cuántos años cuánto estuviste en el América estuve dos años en el América yo ahí jugabas con Sague ahí jugaba con Sague con Villica con Calucia con Gustavo Blanco con Terrazas con Adrián Chávez con Raúl Gutiérrez con Del Olmo un piche equipo Villa, Lara era parte de la selección nacional y los que no eran seleccionados de su país pero este fue de los primeros momentos muy exóticos de la América donde trajo a un camerunés y trajo al extremo izquierdo que era de Zambia y luego también trajo a Rossi un jugador italiano y trajo a Marco un alemán que era wey decía wey este es Tarzanca no mames decías wey abrázame cabrón por favor y cárgame en la lea una puta mata así seleccionado alemán wey una madre unos chesombros así tipazo cagadísimo entonces era era la Torre de Valera lo mejor de México y lo mejor de todas las partes del mundo o sea no era por ahí creo que había un chileno pero todos los demás eran de o sea de otras latitudes que la América a través de Toschak de Toschak de Ben Hacker que era holandés había estado en Madrid dirigió en Holanda y tal pues tenía un bagaje y había conocido a todos estos güeyes y pum se trajo a estos y fueron fascinantes pero no solamente no ganamos les faltó el campeonato en esa América la gente se acuerda por cómo jugaba y por los personajes que estaban pero no sabiendo porque nunca logramos ganar nos cruzamos siempre con el pinche Necaxa que nos ganó en semifinales nos echaba Alex Aguinaga y Luis Hernández y Ricardo Peláez y Alberto García Ivo Basay Navarro Vázquez el uruguayo tenían a un chileno central o sea te digo en esos en todas las épocas me tocó el fútbol mexicano y era cuando Necaxa dominó la época esa y luego la dominó Toluca y luego la dominó Cruz Azul y en su momento Pumas y era bien bravo competir contra esos equipos porque eran poderosísimos igual que tú o sea eran peleas de knockout contra Iván Drago contra Balboa o sea eran equipos sumamente poderosos tanto nacionales como extranjeros si dirías que el fútbol mexicano en primera instancia estaba dominado por estos equipos que ganaban muchos campeonatos y luego entra en un Inter de 30 a 20 años en donde era una competencia feroz y hoy en día ya estamos regresando a esa parte que también tiene que ver con el torneo corto o sea yo siempre he creído porque dices que de verdad al torneo largo al formato largo yo siempre he creído o sea tú no eres mejor porque el formato sea corto o largo o sea a mí no me va a hacer meter más goles si juego a 38 fechas del campeonato a si la juego a 17 eso no me hace mejor o sea me hace mejor mi entrenamiento o sea el tiempo que le dedico a las horas si entiendo el juego si me preparo mejor pim pum para una serie de factores eso me hace mejor no me hace mejor que hoy juguemos a tiempos de 90 minutos luego juguemos a tiempos de 100 minutos eso no me hace mejor pero de alguna manera esa parte de torneos tan largos le daba mucho chance al mexicano de poderse posicionar cosa que hoy no tiene en la América sales bueno para terminar esta etapa de la América con qué anécdota te quedas algo que te gustaría recordar me la pasaba nos llevábamos muy fuerte algunos o sea del Olmo Blanco y tal nos tirábamos pendejos de vestidor agarrábamos palomas y luego que estaba cagando le aventabas la paloma y por ejemplo había güeyes que llegaban sentaban palomas si, si yo siempre me he vestido bastante pan si me valía mal para ver güeyes que llegaban con traje y la chingada entonces el corte te apendejabas llegaban a tu vestidor te cortaban la ropa te la aventaban te la quemaban jala madre si, si o sea nos llevábamos fuerte ya con algunos hasta como chingarte el parabrisas y tal era fuerte era muy fuerte o sea yo quería llegar me valía madre el entrenamiento yo quería llegar a charles madre dos horas antes y me iba dos horas después no es que profesional digo no mames me la paso de poca madre pero me pasó en chivas que me cae de risa y en pumas y en américa y en puebla y en monarcas y tal o sea tuve la enorme fortuna de siempre estar con güeyes que me llevé muy bien por supuesto tenías diferencias con algunos normal un grupo de 25 personas pero no mames me la pasé de poca madre entonces en américa nos llevamos tan fuerte que aparte éramos güeyes de selección o sea nos veíamos todo el día me selecciono en américa y éramos muy gandallas hasta que pronto un par de güeyes pues si nos pararon tenemos un güey llamado Dumitrescu él era estaba acabando porque tenemos yo los conocí en Atlante bueno este güey lo conocí en américa y luego jugábamos juntos en Atlante dos rumanos era este Dumitrescu que aparte era amigo de Chauchescu el cabrón jugaba tenis y luego tenía Velodevici que era la parte no mames las pinches pláticas que eran fascinantes nos sentamos en la mesa y entonces este güey era la parte laboral Velodevici central y este güey que era hijo de amigo del dictador no mames o sea pero y se madreaba pero con argumentos estaba muy chingón este rumano como era amigo de Chauchescu el hijo iba o sea lo más barato que tenía era un pinche ya sabes pinches trajes de chinga eso vale mi coche y no le cortaban una vez le corté y casi me arranca la cabeza si pues no mames si si una vez casi me arranca la cabeza y dijo no 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 era mi compañero de cuarto lo quiero cabrón nos quedamos cabrón y jugamos en América y luego en Atlante en Atlante también fuiste campeón de goleo después de la América me fui a Chivas no mentira después de la América me fui al Atlante y luego a Chivas y ahí fui también campeón de goleo y este güey Dumitrescu nos sentó en nalgas y dijo estos pinche hueitos de cavernícolas aquí no van ya nunca más le cortamos la corbata al cabrón y luego después de esos dos equipos te retiras en Puebla justamente tienes una lesión fuerte voy a monarcas más que lesiones era lesión emocional no más emocional así dije yo me había divorciado yo tengo cuatro hijos Lorenza de mi primer matrimonio entonces me empiezo a mover mucho yo estaba en Guadalajara y luego me voy a Morelia y luego me voy a ir a Puebla en un lapso de año y medio me muevo tres veces entonces y no estaba en la Ciudad de México no estaba en un equipo en la Ciudad de México entonces yo veía poco a mi hija en ese entonces y entonces esta parte de empezarme a mover tan rápido dije puta yo nunca fui muy social me daba muy bien y luego ya me he vuelto muy amargo ya me caga la raza humana pero es en su momento era yo un cuate social y me gustaba vincularme y entonces dije puta no soy ni de aquí ni de allá cabrón porque llego a Guadalajara entonces pues no hago cuates porque a los seis meses ya agarro mis pinches tres cosas y me voy a Morelia entonces empiezo a tener como muchas amistades y pum me voy a Puebla entonces dije ya o sea yo que es un buen momento para retirarte hice un recuento la única cosa que no jugué fue Copa Libertadores porque la Copa Libertadores en ese entonces México no estaba en la Copa Libertadores fue el único torneo que me faltó jugar dije jugué mundiales jugué Juegos Olímpicos Copas de Oro estuve en equipos muy importantes jugué en Europa tal dije pues check vamos a digo agarré la pelota dije pues estamos en paz cabrón viaje de poca madre y pack a los 30 años y además yo me quería retirar antes cuando te retiraste muy muy joven muy joven 30 años en promedio es 34 tampoco es que hubiera durado 10 años más en promedio el jugador en México sobre todo que es longevo pero tú te sentías físicamente muy bien cuando te retiras sí de acá ya no estaba tenía un tema en el o sea yo nunca me lastimé salvo se me rasgó un poco el tendón de Aquiles en Puebla y entre que ya no quería seguir no le puse mucha atención a la recuperación y dije puta pues es un buen pretexto aunque no fue el pretexto yo me quedé retirada 6 meses antes yo estoy en Chivas 2 años me prestan a Morelia que la Morelia era de TV Azteca en ese entonces y entonces me encuentro con un equipo fascinante fue uno de los mejores años se metes de mi vida el equipo estaba Darío Franco que era argentino Comiso que era argentino Jorge Almirón nos dirigía Tomás que en paz descansa Alex Fernández era un Robson un brasileño un pinche equipazo Morelia sí que a los 6 meses después es campeón yo me voy a los 6 meses de es campeón yo me quiero quedar y los de Guadalajara yo estaba llegando a los 30 y dice no no tu carta vale 5 meses de dólares en ese entonces y le digo tengo 30 años de edad como le quieres vender a Morelia mi carta en 30 años en 5 meses de dólares de que me estás hablando no los va a recuperar nunca pero 30 es una edad joven o en ese entonces pero este güey no me quería le dije pero este más otros 6 meses estuve feliz de la vida 6 meses a ti te entró lana hablo de la gente de Guadalajara y me dijo no no y no y la chingada me retiro después de Morelia esos 6 meses y me habla Miguel Mejía Barón que era director deportivo él lo tuve en Pumas me debutó o sea tuve con él en Pumas en Selección Nacional en Atlante y estaba en Puebla y dice 26 meses para acá le dije Miguel ya estoy retirado ya me dijo vente para acá ya va tu pendejo y se echa 6 meses más que ya fue como exprimir digamos la media más de lo que debería haber hecho pero si me fui joven o sea me fui la gente se sorprende a los como a los 30 si aparte decidiste tú si si decidí yo pero hoy en día te sientes feliz con ese o sea hoy tengo 23 años en la televisión tiene que ver porque empecé antes ese es un tema de hoy cualquier ex bolista que llegue digamos de cierto nivel y con cierto manejo del lenguaje y tal y tal yo ya te llevo 23 años en esto y no lo pensé así no lo pensé así pero en mi vida nunca no soy de los que volteé para atrás me cuesta mucho trabajo una vez aprendí que era este cuate Mejía Barón en el partido de América contra contra Pumas que fuimos campeones en el partido de ida perdimos 3 a 2 yo metí el gol en el minuto 2 y luego me sentí Juan Camana y no la volví a agarrar ni con las manos en el partido entonces le entró entré al vestidor y me dijo qué pedo qué pasó y le dije pues metí un golazo fue un golazo el 1-0 y me dijo sí los 188 minutos te olvidaste de que se juega la pelota cabrón y me dijo la siguiente jugada es la más importante cabrón que me vale madre si metiste gol y si metiste un golazo en el mundial la siguiente pinche jugada se me quedó muy grabado teniendo 22 años y dije me arrepiento y dije bueno pues esto me dio esto decidí te chingas consecuencias con tu decisión pues sí dejaste de poder estar 3 o 4 años más en el fútbol mexicano y ganar lana y tal pero pues pero wey pero tuviste 4 años más de experiencia en el tema de la comunicación deportiva no y creo yo que es algo muy valioso el tener esa mentalidad y más que en una carrera como la del futbolista que se presta mucho a que te retiras como futbolista y vives tu vida haz de cuenta que en esa capsulita del tiempo de estar recordando en tu caso diste carpetazo te fuiste a lo que sigue hoy en día llevas una carrera muy exitosa en televisión tienen esta pues esta este trio en la transmisión y también de repente se mete Warrior ahí está en cancha que ha sido muy exitoso creo que ha marcado un antes y un después en la manera en la que se narran y se comentan los partidos y eso en gran medida es por precisamente dar ese cierre yo digo que luego algunos jugadores que pasa con los con los toreros que dicen es que este no es ex torero es torero aunque ya esté retirado yo no lo entiendo mucho pero porque se refiere en ex futbolista yo lo digo hay muchos que dicen o que están en la tele dicen es que cuando yo jugué y cuando yo fui puta güey o sea güey la transmisión era blanco y negro o sea yo puedo decir es que cuando yo jugué en el 90 si el centro viene no mames o sea tú me dirás güey ¿dónde jugó este cabrón? entonces si esa parte de o sea lo que sigue cabrón y esa es una y otra vez que te digo que lo que me gustó a los 15 años que me cambié de un deporte solitario a un deporte colectivo hoy sigue funcionando lo que acabas de decir hoy tenemos su éxito y estamos vigentes porque hay un pendejo como Martinole y un pendejo como Sagan pendejo como Campos Medrano Guerrero y tal que entendemos que si no es a través del equipo no tenemos la mínima posibilidad de competir individualmente somos muy chingones individualmente podrían ellos estar en cualquier lugar y más o menos juntos no mames vamos a la guerra entonces esa parte de aprendizaje que tuve en el fútbol a los 13, 14, 15 años hoy me sigue aplicando o sea John no existe maldita la manera que crea que alguien pueda ser exitoso si no tiene tres o cuatro güeyes mujeres, hombres, elefantes lo que tú me digas juntos trabajando a la mano y eso es lo que pasa con esta con esa pendejada lo que hacemos la gente dice que es lo peor que le ha pasado a la televisión algunos tienen rato y a algunos les gusta como tal la manera que narramos y comentamos ya para terminar ya no le quiero quitar más tiempo porque sé que tienes que ir por tu hijo dejamos la parte televisiva por una parte 2 te extiendo la invitación la verdad disfruté muchísimo esta conversación a Martinoli como lo conoces ya me di cuenta como con esta saga a Jorge Campos a Martinoli en que momento a lo conozco yo llego en 2001 yo me retiro en noviembre del 2000 y al mes estoy trabajando en TV Azteca entonces en esa mesa no era tan rimbombante y tan muerta como la tuya que era una pinche mesa redonda ahí como del rey Arturo estaba José Ramón y entonces la televisión era muy diferente o sea había 8 güeyes o 10 tipos muy profesionales estaba Faitelson estaba André Marín estaba Roberto Gómez Junco estaba Rafa Puente Emilio Fernando Alonso estaba Enrique Garay estaba el Chacho o sea cada uno Pepe Espinoza en paz descansa cada uno era especialista en su deporte entonces de pronto se hablaba el 85% de fútbol y luego entraba Leo Lavalle y daba a su madre de tenis y luego entraba el torero de Isabel Toros y Carlos Aguilar y Garay hablaban de NFL y NBA que le daban muy pocos minutos entonces ahí es donde conozco a este cabrón porque había tipos muy poderosos y de pronto aparecía Martino Olí y Rosique que los ponían como rémoras en la mesa cuando alguien faltaba alguien de los titulares y no es que yo fuera titulado yo era titulado porque era futbolista no porque merecía estar en esa mesa sencillamente porque se acaba de retirar soy mundialista y tal pues merece estar acá no merecía nada pero me sentaban ahí y entonces aparecía el nalgón y ahí empezamos a relacionarnos el primer momento muy muy es el primer momento cumbre nuestro Cristian y mío es cuando José Ramón decide en el mundial de 2002 yo con Cristian estábamos en esa mesa y en el mundial y empecé a discutir un par de veces con él entonces él le decía y se imputaba mucho porque el nalgón le decía no molestes al García habla inglés así le decía habla inglés y el nalgón decía yo también hablo inglés que chingado tiene que ver que este pendejo habla inglés porque nos empezábamos a pelear yo le llevo como 5 o 6 años y entonces llega y él toma la decisión ahí fue a ese mundial fue Menotti como analista estaba Roberto Gómez Junco y estaba Rafa Puente y yo o sea esos tres güeyes en una uña son mejor que yo en análisis y conocimiento lo juego y tal y José Ramón decide bajarse él de la narración del segundo tiempo del mundial poner a Emilio Fernando Alonso en el segundo tiempo darle la final en el primer partido el primer tiempo a Martin Olli y a mí me pone como en el mundial en la final del mundial en el Corea Japón en el exacto Alemania Brasil que cabrón no no bueno cuando nos dijo cuando te da esa oportunidad lo digo por separado yo normalmente hoy tengo ya 23 años en esta madre si tú alguna vez me escuchas en las narraciones en alguna habla bueno yo entro al segundo 5 digo mi primer comentario bueno ahí este pendejo hablaba y yo di mi primer comentario al minuto 8 estaba cagado de miedo cagado de miedo entonces este pendejo empezaba a narrar y me volteaba a ver y yo le decía güey calma calma pinche partido esta cabrón calma me tardé 8 no sé 8 me tardé muchos minutos en poder dar mi primer comentario y estaba yo cagado de miedo en la final este recuerdo que acabamos y tal lo acabamos haciendo bien y Menotti me este me felicitó me dijo güey gran análisis él me había tenido entrenador también en la selección nacional yo estuve con Menotti y él siendo entrenador mío entonces teníamos una muy buena relación entonces me dijo güey que buen análisis y puta pues lo empecé al minuto 10 porque tenía muchísimo miedo esa fue digamos la primera vez que nos pusieron juntos y corte a pues güey ese güey dice que es este que es la esposa que más me ha durado y tiene razón tenemos 23 años de estar juntos que el doctor sale por algo el doctor sale del doctor divorcios el pendejo estábamos un día yo me he casado tres veces ¿cuánta gente que está escuchando cree realmente que eres doctor? güey muchísimo me pregunté a ChatGPT en tu investigación y dice y dice también tiene un doctorado doctorado güey es una cosa que te mosa porque es este claro mis amigos mis hijos mi gente cercana pues no me dice doctor Luis, enano, pelón o sea de cariño y tal pero por la calle me dicen doctor entonces este yo me casé me divorcé me casé me divorcié tenía un lapso muy corto como de dos o tres entre 98 y 2001 yo me había casado divorciado entonces vamos a esto habrá sido por ahí de 2007-2008 vamos tenemos partidos en en Chiapas jugaba Jaguares existía Jaguares y tenemos 70 mil pinches grados a la sombra hasta las 4 de la tarde Atlante Jaguares partido de mierda entonces suena mi celular y me preguntan no me acuerdo quién me habló entonces dije güey pues yo conozco a Gabriela la jueza de lo familiar del 24 juzgado que nada más voy cada martes este y no y sabes que conozco una abogada mujer que lo hace bien porque te va a ayudar con el tema de los hijos di como 3 consejos y este pendejo voltea y me dice güey tú eres doctor en leyes me dice gracias pendejo me dijo no mames acá hay una cátedra de cómo se maneja el código civil y la chinga te importa que te diga doctor me vale madre entonces arranca aquí estábamos jornada 17 partidazo el pinche Jaguares lugar último contra el penúltimo en la tante doctor y ahí va tu pendejo que huele cómo estábamos la chingada corta hoy todo el mundo me dice ya saqué una marca de gorras y la chinga es el doctor García es que el doctor te queda muy bien porque aparte tienes un muy buen léxico y se presta y gracias a la mamonería y luego nos están insultando todas las escuelas de medicina y dicen por qué te digo doctor cabrón estos güeyes se están estudiando 7 años y tú pendejo no has estudiado y eres doctor nos cagamos de risa pero todo se lo debo a este cabrón porque se le ocurrió jodió y dijo esa parte del doctor García pues dejamos esta parte de tu carrera de televisión para la siguiente vez que le calles ha sido un gusto platicar contigo un placer y en esta parte que dices de conocer gente como tú y tu pinche pareja este de Jacobo en este proyecto de la People's League ya hablaremos otro día de eso es una pinche maravilla más que yo te conozco por lo que haces de tus podcasts como entrevistas y con quien te has sentado a la mesa el simple hecho de que hoy tengamos esta posibilidad de conocerles un poco más está todo mal como la pinche vida de pronto nos pone ahí en lugares que hay que aprovechar así que un placer conocerte y un placer que me hayas invitado igualmente y pues a toda la gente invitamos a que sigan la People's League así es por favor por el amor de Dios cabrón va a haber partido amor sale el lunes probablemente el marzo el miércoles ahí vamos a estar el doctor va a estar apoyando a amor fc exactamente tienes un conflicto de interés muy marcado pero contra quien juegan ahora ustedes este o sea no juegan contra Calvo estos no hay pedo bueno quien sabe es que creo que esto va a salir en la jornada 3 esto en la jornada 3 o sea igual ya nos vamos a enfrentar no creo que enfrentamos a Thanos es el de San Valentín ese no lo podemos perder amor Thanos para que lo vean eso va a estar bastante bueno eso va a estar bueno también Poncho de Nidris y Aldo de Nidris son personajes son doctores en entretenimiento ellos lo hacen bien especialmente Poncho tiene todo el conmigo luego anda rozando unos pinches lugares terribles pero este si está bastante ya nos veremos por ahí un placer conocerte y gracias por la invitación y que bueno que estamos ahí en esta pinche madre de la People's League igualmente a la gente que escuchó este capítulo de Creativo le agradecemos algún lugar donde quieras mandar a la gente a tus redes sociales a mis redes sociales arroba garciaposti en Facebook en Twitter en Youtube en Instagram en todas esas madres arroba garciaposti pues vayan por allá y nos vemos en la People's League otra vez muchísimas gracias y nos vemos en el próximo sorts chingón muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo en la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo tres días antes en Amazon Music completamente gratis también si no estás suscrito al canal por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast entonces seguramente también disfrutarás mis libros aquí te comparto el link para que les des un vistazo muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio